Y para mí es muy importante poder hacer lo que me apasiona y decir lo que se me dé la gana. Entonces renuncié, vendí mi coche y ahí dije, yo ya soy comidiente. Las cosas se empezaron a pasar porque yo nunca dejé de trabajar. Hay personas que deciden apostarlo todo por su pasión o su proyecto. Personas que no tienen un plan B. Personas que a pesar de las crisis en su vida se mantienen firmes haciendo lo que aman hacer porque saben que de alguna forma u otra va a llevarlos a un lugar mejor. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo ni idea. ¿Te importa? La verdad es que no. Ella renunció a su trabajo y apostó todo lo que tenía para dedicarse al estándar. Una industria que no existía en México y que la tocó construir a base de trabajo, dedicación y mucha pasión en su sueño de vivir de su creatividad. La carrera de Sofía, además de ser admirable por lo que hace en el escenario, por sus especiales en Netflix, por su especial en Amazon Prime o por su serie en YouTube, también es admirable por lo que hace fuera del escenario, en su familia, siendo madre y con sus amigos, que muchos de ellos comediantes la consideran como una mentora por abrir el camino de esta industria. Abrir brecha y empezar de cero, aquí. Y sobre todo, lo mejor es que fue una mujer. Antes de pasar al episodio, te cuento que estamos haciendo el siguiente experimento y que me tiene bastante emocionado. De aquí, al 30 de marzo, vamos a estar repartiendo 15 mil pesos en premios en efectivo y lo que tienes que hacer es crear y publicar clips del podcast de mentes y poner el hashtag de mentespodcastclips. Va a haber premios para el clip más viral, para el más interesante y algunas menciones honoríficas. No importa si es un episodio viejo o un episodio nuevo o una combinación de varios. Y no importa si lo subes a Instagram, YouTube Shorts o TikTok mientras uses el hashtag de mentespodcastclips, estás participando. En la descripción o en mi cuenta de Instagram puedes encontrar más detalles de esta dinámica, pero es así de simple como se escucha, sube un clip y gana. Te dejo con Sofía Niño de Rivera, espero que disfrutes. Bienvenida, Sofía. Gracias por estar conmigo en esta ocasión. Estás escuchando tus pláticas, estás escuchando las conferencias que diste. Y en una de ellas hablas sobre cuando le dices a la gente que no es comediante. O sea, no le dices a la gente que es comediante, ¿no? Porque ya sabes que la gente te dice, es comediante, cuenta muy chiste y demás. Pero me hizo preguntarme de cuándo fue de las primeras veces que ya fuera de broma realmente te asumiste como soy comediante y me escribo como soy comediante, ¿no? Con todos los prejuicios que eso pudiera llevar, con todo el tema, la carga emocional hacia ti de decir, cuándo alguien dice yo soy escritor y dice yo soy escritor, ay cabrón. Entonces, ¿en qué momento empezaste a asumir el título y presentarte con tu familia, con tus amistades, con la gente que no conoces como hola, soy Sofía y soy comediante? Bueno, gracias por invitarme a empezar. Y yo desde el día uno que decidí que iba a ser comediante, empecé a decir que soy comediante. Ok. Nada más que la gente lo arruinó. Y por eso dejé de decir que soy comediante, porque entonces cada vez que decía soy comediante, eran tantas las cosas que seguían después de soy comediante, desde cuéntame un chiste hasta yo tener que explicar por qué soy comediante, por qué decidí ser comediante. Justificar. Exactamente, porque empecé, ajá, entre justificar y contar y además, yo sé que mucha gente no lo cree, pero yo soy muy introvertida y me cuesta mucho trabajo platicar con gente que no conozco y no me gusta mucho tampoco platicar de cosas personales o repetir la historia a mil veces, porque si a una persona le dices soy comediante y luego a otra, entonces tienes que volver a empezar. Como darle embarazo. Sí. Y vuelve a contar y ya van a ser, ya estás a punto de explotar, güey, tengo siete meses, no van a ser ahorita. Exacto. Entonces me daba flojera esa parte. Dije, híjole, ya vi que si yo digo que soy comediante tengo que socializar, entonces mejor no, mejor no voy a decir. Y escojo muy bien a quién decirle qué soy. O sea, por ejemplo, si voy hasta en un taxi o en un Uber o lo que sea y me dicen, llego, nos pasa mucho que llego a Estados Unidos y el Uber es que están aquí por placer o por trabajo. Y yo por placer. Entonces desde el por placer ya no, ya no preguntan nada más por trabajo. Quién, qué trabajan y a qué vienen o vengo a dar un show de qué show. Así, entonces en realidad lo dejé de decir porque no quería convivir. Ok, pero al principio te pasaba que sentías orgullo de que te preguntaran cosas. Sí, al principio sí. O sea, te digo que la gente lo empezó a arruinar porque entonces dije ok, entonces si les interesa y qué buen pedo que les interesa. Pero al mismo tiempo me da mucha ansiedad y mucha hueva estar contando la misma historia. O sea, escucharme a mí misma decir mi historia tantas veces digo qué hueva. Y yo pensaba que tampoco era tan interesante como para estar hacerlo contando a todo el mundo. Entonces desde el principio me daba orgullo, pero al mismo tiempo ansiedad, entonces mejor dejé de hacerlo. Ok, no hubieras allá, pero ahorita que lo mencionas, que te voy a repetir la misma historia. Cómo le haces para un stand up, una gira, contar lo mismo tantas veces? Cómo es diferente ahí? Sí, aunque tenga el mismo material, ningún show es igual porque yo improviso mucho. Entonces, dependiendo de qué tipo de gente es y así. Obviamente si hay veces que no te dan ganas de subirte al escenario y tienes que decir tu show de una hora que ya te sabes y llevas haciendo dos años o un año, lo que sea y te da flojera. Y hay estrategias para no aburrirte tú en el escenario. Entonces una de las estrategias que yo uso y que se la escuché. No me acuerdo si a Louis C.K. cuando no sabíamos que hacía lo que hacía o a Ricky Gervais, es que pones tu chiste más fuerte, que generalmente es el último, al principio. Ok. Entonces tu cerebro es como qué está pasando aquí y ya no sé ni qué sigue. Pero eso ya a mitad de tour? O sea, cuando tú quieras, cuando tú dices sabes que hoy me da flojera. Entonces hoy voy a cambiar todo el orden de mi show a ver qué pasa. Entonces tú te diviertes más. Tu cerebro ya no hace las cosas en automático y empieza a improvisar más o te equivocas más o lo que sea. Es algo muy fuerte de hacer porque te puedes equivocar. Pero si estás aburrido, gracias. Si estás aburrida de tu show, haces eso y se te quitan dos minutos. No, pero en lugar de divertirte siento que te daría muchísimo nervio, ¿no? Por eso, pero todo eso te prende. O sea, es adrenalina. Es como la gente que le gusta echarse paracaídas. Es nuestro paracaídas. Ok, y no te desconcentras en eso. O sea, no dices cómo me mantengo. Y no sé, me imagino que después de los embarazos es más difícil concentrarte o no te pasa? Durante el embarazo fue el cerebro de embarazada es real. Entonces sí se te olvidan malas cosas, pero yo lo uso. En una de las reglas de la comedia se hace evidente lo evidente. Entonces si se me olvida, digo, se me olvidó, pero estoy embarazada, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana y ya la gente se relaja. Pero eso solo te lo da el tiempo en el escenario. O sea, si llevas seis meses haciendo stand-up, no tienes las herramientas para salirte de esas tan fácil. Te pones más nerviosa, como que dices, yo ahora como me salgo de aquí y demás. Pero ya cuando llevas 11 años en el escenario y te equivocas, es mucho más fácil. Ok, no es más presión el decir, ya llevo, por ejemplo, hice mi primera especial, ¿no? La presión de la primera mujer haciendo un especial en español, luego dos años después sale el segundo. Entre el primero y el segundo decir, ¿cómo me supero del primero? Y entre el segundo y el tercero decir, madre, ya la gente espera algo más de mí. Porque ahorita me dices, oye, pues con el tiempo ya te relajas, pero también yo pensaría a veces que con el tiempo la presión o los stakes son más altos. ¿Cómo balanceas eso? ¿Cómo manejas eso en tu carrera para que no te congele tan bien? En realidad, una cosa que me encanta del stand-up es que va evolucionando contigo como persona. Entonces, sí, es también como los escritores que tienen un hit de un libro, un hit, y luego dicen, ¿cómo voy a...? Y luego ahora, ¿cómo voy a sacar otro? Todos los que creamos. O como no soy el escritor de este primer libro y ya. Sí, o sea, todos los que creamos pasamos por esas 100%. Lo que me gusta del stand-up es que como va creciendo contigo y tu vida va cambiando y tienes siempre algo de que escribir, yo nada más soy fiel a lo que a mí me gustaría escuchar o lo que a mí me daría risa o lo que yo creo que es chistoso. Y si obviamente piensas como, híjole, si ahora no les gusta, no puedes controlar eso. O sea, cuando te des cuenta que no puedes controlar nada más que tu propio arte, dejas ir. Porque yo no puedo controlar si le gusta a alguien o no. Lo único que puedo controlar es hacerlo lo mejor que pueda. Y ya todo lo demás es cosa de la vida. Pues sí, sí te da miedo, pero no te sirve nada. Ok, me voy a regresar a un diva que dijiste. Desde el primer momento que dije yo quiero ser comediante, ya lo decía, ¿no? Soy comediante. Pero en el primer momento, ¿cuál fue? O sea, porque sabemos la historia, ¿no? Tú estuviste en comunicación, estuviste mucho tiempo trabajando en publicidad y me dijiste, ya no quiero ser godín, ya no quiero que me den órdenes, ya quiero dedicarme a lo que me hace feliz y no estar vendiendo cosas en las que no creo. Y te dedicaste a ser stand-up, ¿no? De hecho, en tu canal de YouTube hay un video de hace 10 años con una recopilación de momentos de stand-up que te ves bien diferente, te ves así como mal nerviosa, todo. Sí. Pero, o sea, ¿cuándo realmente fue donde asumiste y dijiste soy? O si puedes aclarar, ¿dónde dijiste soy ya comediante? A diferencia de quiero ser comediante. En el momento que renuncié, o sea, cuando fui a Nueva York, que conocí a Colin Cain, que fue el comediante que yo traje a México para hacer stand-up en inglés acá, y dije yo le voy a abrir. ¿Cuándo él dijo que sí? Pero, ¿y si ya te habías renunciado? No, él dijo que sí, y yo dije ok. Entonces renuncié, vendí mi coche, y ahí dije yo ya soy comediante. O sea, esto ya pasó. Ok. Entonces, desde el día uno que yo decidí que a eso me iba a dedicar, asumí que a eso me iba a dedicar. Tenía 28 años, que también es una edad poco común para de repente decir ya, ya. Pero no tenía nada que perder, y estaba completamente ignorante de lo que iba a poder pasar. No tenía hijos, no tenía esposo, no tenía, vivía sola, que eso fue lo único que me estresaba, porque pues tenía que pagar la renta. Pero siempre está atrás de ti como él, bueno, bueno, que sí tendría que pagar la renta ya, pero si ya nada más no la hago, pues sí mis papás me van a abrir la puerta. No sé si, pero siempre. Había cierto colchón que podías, pero es una responsabilidad también al mismo tiempo. Pero yo no quería eso nunca. O sea, mi papá nunca me pagó una renta desde que renuncié y vendí mi coche. Nunca me han pagado una renta, nunca me han... Lo único que me ayudó a mi papá a pagar fue que me fui un mes a Nueva York a tomar clases de estándar. Es decir, no había forma de que yo lo pagara, pero fuera de eso nunca me mantuvieron desde que decidí ser comediante. Entonces yo necesitaba esa presión de regresarte a casa de tu papá sería un fracaso. Ok. Y tú no puedes fracasar. Entonces a ver cómo le haces. Y viviendo sola y no teniendo quien dependiera de mí, no estuvo tan difícil. Vivía en un departamento, un tucho ahí en La Condesa, que es un lugar en la Ciudad de México de hipsters. Y en esa época no estaba tan cara la renta. No había tanto hipster, entonces no era tan popular. Y pues el dinero del coche que vendí me ayudó bastante a pagar, a decir, bueno, tengo un año para pagar la renta por lo menos. Ok, tengo un colchoncito de un año. Exacto. Entonces a ver, y yo empecé a ganar muy rápido en mi carrera. O sea... ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Supongamos, yo creo que fue en abril o marzo que empecé a hacer stand-up para diciembre. Y perdón, perdón que te interrumpí, te interrumpí muchas veces, pero antes de este momento que dices de empecé, mientras estabas en la agencia o en la haciendo publicidad, ¿ya hacías stand-up? No. ¿Nunca habías hecho stand-up? Hacía clown. Ok, pero bueno, que es muy diferente. Es muy diferente y ahí sí no ganaba nada de dinero. Ok, pero ya estabas expuesta al público. O sea, yo apliqué la de como cuando te quieres salir de una relación y no te atreves, entonces estás viendo a ver quién está allá afuera. A ver si hay algo más. A ver si voy a ligar tantito con este, a ver si sí. Eso es lo que estaba haciendo con el stand-up o con salirme de publicidad. Pero con clown, no con stand-up. Con clown, me metí a clases de escritura de guión en teatro. Ok. Me metí a clases de actuación, no lo logré. Me metí porque... Pero bueno, luego estuviste en Club de Cuervos. Sí, pero no usé nada. O sea, desde eso yo me metí, duré una semana. Porque me hacían ser como... Imaginarme ser una semilla. Estos todos en el piso haciendo semillas y ahora florecen. Mi mamá de ahora sí de nada. Y todos se las tomaban súper en serio. Y yo, somos todos adultos arrastrándonos en el piso. Yo no voy a poder hacer esto sin reírme. Entonces, muchas gracias y me salí. Ok. El clown me gustó mucho porque fue la primera vez que estaba en contacto con la comedia física que me gusta mucho. O sea, yo soy muy fan de Chaplin, de La Pantera Rosa, de Charlie Brown, por ejemplo, tiene una comedia física increíble y es un personaje de clown increíble. Cantinflas, o sea, ese tipo de comedia. Entonces, yo quería ser clown por eso. Mi personaje clown no hablaba. Era pura comedia física. Ok. Y ahí fue donde... ¿Cómo se llamaba? Él le puso gotitas, mi profesor, pero yo no le puse nombre. Y era gotitas porque todo el tiempo... O sea, mi personaje era... Todo el tiempo estaba mojada porque traía un paraguas y... O sea, a mí siempre me llovía aunque no estuviera lloviendo afuera. Ese era mi personaje. Entonces, me ponía una esponja en un sombrero y todo el tiempo estaba mojada. Y me gustaba mucho. Y me gustaba mucho el tema de... En el clown, el tema principal es el fracaso. Estás tratando de hacer algo y siempre fracasas. Entonces, eso me gustaba mucho. Y ahí fue donde estuve en contacto con hacer reír. O sea, hacer algo y que la gente reaccionara con risas me gustaba mucho. Sin hablar. Sin hablar. Entonces, yo sabía que eso es lo que... O sea, que causar eso en las personas me llenaba. Pero sabía que no iba a ser clown toda mi vida. Entonces, después ya giré al stand-up. Pero en realidad, la razón por la que me fui hacia el stand-up fuera de que llevaba años diciendo que yo dónde iba a hacer stand-up. Ok. O sea, ¿de cuánto tiempo? Lleva como dos años. Ok. Y se lo dije a mi hermano grande y él no lo dejó ir nunca. Y me decía, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo, déjame, fue nomás te lo dije una vez. Y no había en México muchas referencias sobre eso. No, yo todo lo que había visto... ¿El stand-up no había? No, yo había visto cosas que mi papá me había enseñado en la tele. Bill Cosby, cuando no sabíamos que drogaba a las mujeres. El Gila, que es un comediante español, ya murió muy viejo, que eso lo escuchábamos. Me ponía La Tremenda Corte, que es un programa cubano también muy viejo. Buenísimo. Todos esos cosas me ponía mi papá. Entonces, yo no crecí con comedia normal y me gustaba mucho la comedia y tenía pánico escénico además en la escuela. Entonces, yo no me podía subir a un escenario. De hecho, cuando empecé a mi carrera me temblaban las manos. O sea, yo no agarraba el micrófono porque me temblaba. Entonces, yo lo dejaba en el pedestal. Como, esta es mi onda y no, más bien, no lo puedo agarrar porque me temblan las manos. Y en realidad, empecé porque yo empecé a escribir comedia para una revista de música que se llamaba La Mosca, que ya no existe. O sea, todo esto me va a sentir súper vieja porque es como ya no existe, ya no existe, ya cerraron, ya no existe. Pero sí. Entonces, escribía una cosa que se llama Estupideces Cotidianas y eran, es básicamente estando, pero eran como observaciones de la vida y hacer las comedia. Y yo agarré muchas cosas de las que escribí y con eso empecé a hacer el estando. Ok. O sea, me subí al escenario y empecé a hacer el estando con ese material. Repitiendo o usando lo que ya estabas haciendo para esa revista mientras estabas trabajando en lo otro. Sí, la revista sí lo estaba haciendo mientras estaba trabajando en publicidad. Ok, pero ¿y cuándo, o sea, cuando estás haciendo Cloud fue la primera vez que te diste cuenta que te gusta hacer rir a la gente? ¿Y eso de Cloud lo hiciste ya sabiendo, o sea, cuando ya has anunciado a tus papás o a tu hermano de quiero hacer estando? No. No, lo hice como ocho meses, ocho o nueve meses. Ok. Y ya después dije, ok, ya voy a hacer esto. Ya entendí que me gusta esto. Sí. Y que se puede hacer aún siendo introvertida. Ok, entonces. De hecho, casi todos los comediantes son introvertidos. Sí, es lo que me he dado cuenta recientemente. Sí. Y que todo el mundo les dice, ay, pero cuéntame, y es como, cabrón, no, o sea, lo que más queremos es si estás en una fiesta estar en una esquina. Es lo que más quieres como ser o ser el centro de atención. Pero ahora la gente cree que es por mamones, ¿no? Ah, ya se le subió. Sí. Por eso todo el mundo me odia. Todo el mundo es como, ay, odiamos a Sofía, pero no me conocen. Nada más, nada más, no soy extrovertida y no soy, parece que no soy buena onda, pero más bien no soy, no me gusta ser el centro de atención de una fiesta o no me gusta platicar con gente que no conozco porque me quita mucha energía. O sea, lo introvertido es de energía. Mucha gente piensa que extrovertido o introvertido quiere decir que... Pena o no pena. Pena o no pena y no. Es más bien, usas toda tu energía como introvertido para socializar y te drena. Entonces, para regresar, para llenarte de energía otra vez, tienes que estar solo. Tienes que estar en tu casa, tienes que leer, tienes que... Y entonces, ya que te llenas, dos meses después vuelves a salir a una fiesta y así y los extrovertidos al revés. La energía la agarran de socializar. Exacto. Ok. A ver, y entonces, sales, dices, pues ya, me calé poquito sin haber hecho estando, pero ya probé, dije, ok, me late, voy a empezar. Traes a este cuate, renuncio, les dijiste a tus jefes, renuncio porque vas a ser comediante. Se rieron de ti, te dijeron chido, te dijeron va. ¿Qué me dijo? Creo que, no me acuerdo que me dijo, pero fue como, o sea, no sé, no sé cómo convencerte de lo que tal, porque no es como que le dije me voy a ir a otra agencia o me voy, me ofrecieron y me ir a otro lado. Ajá, no es como que él me podía decir, no, te contraoferto, porque pues no, no hay cómo. Y me dijo, bueno, ok, y ya. Ok, y dijiste, me voy a salir y ya no voy a regresar nunca. Cesar, no hay forma de que regrese. Sí. ¿O tienes un plan B? No, no tenía un plan B. Ok. Ahora, o sea, no tenía un plan B y además, la vida, que es muy chistosa, te dice, o sea, yo decidí ser comediante y durante los primeros tres años de mi carrera, la publicidad seguía como, hola, aquí estamos. Y me seguían ofreciendo trabajo y pagado. Mientras del otro lado, yo no estaba ganando nada. Entonces, era muy atractivo de repente decir, bueno, si freelanceo tantito de este lado, porque pues no tengo dinero para pagar tal cosa, pero nunca caí. ¿No lo agarraste? No lo agarré. ¿Por qué? Porque si lo haga, porque iba a empezar a hacer algo recurrente si lo hacía una vez. Y iba a empezar como, bueno, entonces freelanceo tantito, entonces nunca me iba a dedicar 100% a la comedia y nunca me iba a dedicar 100% a la publicidad. Ok. Entonces iba a estar en un limbo en el que está mucha gente de publicidad también. Y me capitalizo un poquito por acá y hago lo que me guste. Y no te atreves y no te atreves a realmente vivir el, híjole, pues no me van a pagar, y no tengo show y a ver qué voy a hacer mañana y no tengo nada que hacer. Pero no, entiendo tu punto si hubiera una industria y armada. Dices, ok, pues ahí está la industria, voy a ver cómo meterme, pero en tu momento no había industria. O sea, tanto fue que tú tuviste que empezar a ayudar a formar industria. Muchos comediantes dicen, yo empecé aprendiendo con Sofía, la primera vez que me paré del escenario fue, Sofía me permitió abrirle. O sea, como que tú fuiste a esta punta de lanza o fuiste abriendo caminito y a la vez tenías que tú ganarte la vida, que a veces no es tan, van en direcciones diferentes, ¿no? Como, ah, es que yo fui el que permitió que muchos pudieran, pero eso no me daba dinero. Me daba dinero el hacer, pero no había dónde hacer. ¿Cómo, cómo haces ese balance? ¿Y cómo decías, puta, por mis pantalones no agarro otra cosa y ojalá haga industria suficientemente rápido para que...? Eso también es mucho de personalidad y de ambición y de carácter. O sea, tiene que ser muy fuerte en decir, pues, ¿qué va a pasar mañana? No tengo ni idea. ¿Te importa? Ahorita la verdad es que no. O sea, porque no tenía nada que perder. O sea, yo entiendo que alguien que tiene familia que de repente decide cambiar de vida y no tiene dinero para darle comer a sus hijos se voltea y diga, pues voy a tener que agarrar esto y que me paguen tanto. Es muy distinto el contexto en el que estás viviendo para tomar distintas decisiones. Entonces, para mí era muy fácil tomar las decisiones que tomé y además tenía poco miedo de fracasar porque como no había industria, alguien lo ve como algo negativo, yo lo veía como algo positivo porque empezar de cero algo que no existía... No te comparan. No te comparan y puedes hacer lo que se te dé la gana y lo puedes cobrar como se te dé la gana. No hay una hoja que diga... Un tabulador. Un tabulador, no hay. Entonces, me empezaron a abrir escenarios y también tienes que bajar tus expectativas 100% de qué va a ser tu carrera. O sea, si a mí me decían tengo un bautizo, vamos. Tengo una premia, vamos. O sea, mis primeros shows fue en casas, en escenas de Navidad con siete personas. Entonces, yo tenía que decir que sí a todos los escenarios que me ofrecían porque no había escenarios donde hacerlo. En Estados Unidos, los que quieren ser comediantes tienen... Open mics. Open mics de lunes a lunes. cinco si quieren en una noche, diez si quieren en una noche y así empiezan. Es un circuito, Van de uno a uno y se paran 15 minutos, 10 minutos y es igual. allá si no lo haces es porque no estás trabajando suficiente. acá escenario que me dijeran, yo decía sí y sí. Entonces me he parado en los peores escenarios con los peores públicos, he pasado por las peores cosas, pero era la única manera de empezar a abrir camino. Entonces, hasta que me empezaron a ofrecer escenarios, escenarios, Héctor Sález Gómez me ofreció su escenario en el NH, en su show, abrir varias veces ese escenario. Felipe Najera y Jaime Morales me ayudaron mucho al principio también porque me ofrecían mucho el Café 22 que era un lugar que ya no existe en la Condesa en México. Y ahí hicimos muchas cosas, abría para, en el Voilá en Polanco que es otro barrio, le vamos a decir en México, para grupos musicales. Entonces yo tenía la batería y la guitarra atrás. Y la gente que viene a ver a los cantantes y tú de... Y nadie me presentaba. O sea, yo entraba así como hola, soy Sofía, soy comediante. Yo tenía que explicar qué iba a hacer. Y tienes acento ahí norteño. No, porque no soy de Chihuahua. Tom no piensa, pero no soy de Chihuahua. Entonces, les tenía que explicar lo que era el stand-up primero. O sea, así de poco stand-up. Lo que están a punto de ver es esto. Exacto, se llama stand-up. Es un tipo de comedia que así, aquí no existía, entonces tenía que explicar lo que iba a hacer. Y nos rompió un poquito la magia el explicarles. No, más bien, más bien decían como ok, porque si yo de repente empezaba a decir chistes y la gente no sabía qué estaba haciendo, era como, y esta vieja porque se subió al escenario a decir esas cosas. O sea, si les dices que es comedia ya se predisponen a reír o a no reír, pero por lo menos ya están como, ah, ok, lo que voy a ver ahorita es comedia, ok, chance me río o no. Entonces era más fácil. Ahorita decís stand-up y todo el mundo sabe lo que es stand-up. Pero eso fue lo bueno de abrir la, abrir brecha y empezar de cero aquí. Y sobre todo, lo mejor es que fue una mujer. Porque muchos dicen como, es que es muy masculino. Sí, pero yo no tenía hombres al lado que me dijeran que no, o sea, yo nomás lo hacía. Entonces. ¿Pero eres que te dieron oportunidad esas primeras personas? No tenía ninguna necesidad de darte oportunidad. No, yo creo que me vieron potencial. Yo creo que dijeron, o sea, no lo está haciendo tan mal. Nos caímos bien y también Jaime y Felipe son esposos y siento que los gays tienen también cierta empatía hacia personas que están siendo rechazadas. Entonces, también dijeron como, oye, va a sentir lo mismo que sentimos nosotros en algún momento de nuestra vida, vamos a abrirle. Y a mí, Jaime y, bueno, Felipe me daban muchísima risa en el show que estaba, que hacía, hacía una cosa de Juan Gabriel que me daba mucha risa. Aprendí mucho de ellos. Entonces, también la vida te, cuando decides hacer lo que te apasiona y lo haces por las razones correctas, te empieza a poner con gente y en lugares. o sea, yo sí creo, no religiosamente creo en algo, no sé ni qué es, que te ayuda como a irte poniendo en lugares donde tienes que estar y ya es tu trabajo. Solucionar, aprovecharlo. Aprovecharlo, exacto. Ok, a ver, morres atentito porque ahorita mencionas el tema de, empecé a abrir estos shows ya un poquito más formales, pero tenías un rato y me decías, empecé a ganar dinero muy rápido, ¿no? Para abrir tal. Entonces, quiero en esa temática primero entender en qué momento de, una cosa es cuando dices, ya, me voy a aventar al vacío y en el camino voy viendo si tengo para caída si lo voy armando, pero otra cosa es decir, ok, ya estoy viendo que esto puede ser, o sea, si es un negocio, o si hay algo que yo pueda vivir. mira, quién sabe, porque también tienes que, yo también tuve que bajar la expectativa, es que estoy ganando dinero, o sea, cuando yo le abría, me pagaban mil pesos, no es como que, me decían. ¿Tú cuánto ganabas en la agencia? Para poner un estándar. Es que también por eso me salí, las agencias de publicidad pagan terrible, terrible, entonces yo acababa ganando 30 mil pesos al mes. Ok, a los 28. A los 28. Entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y que alguien, y que alguien, y es muy machista publicidad, o sea, sí, sí, es mucho más machista publicidad que el stand-up. Entonces, eh, y no pensarías muchas veces eso, porque en stand-up es más vocal, ¿no? Y se dicen cosas. Sí, no, no, bueno, entonces yo, los shows privados hace 11 años, los cobraba, a punto que cobraba 5 mil pesos, 7 mil pesos. Ok. Pero pues eso me alcanzaba para pagar la renta y pues para, todavía tenía el dinero. Y hacías todo el fin de semana, ya te armabas más que lo que ganabas acá. Y pues nada, estaba yo y comía yo y bajaba, bajé muchísimo mi nivel de vida. O sea, obviamente no me iba a ir a de viaje, no me iba a comprar ropa, no iba a ir a comer a un restaurante. Entonces, durante mucho tiempo como que bajé mi nivel de vida y pues obviamente si tenía mucha hambre pues me iba a comer a casa de mis papás. Y llenaba toppers y me los llevaba a mi casa. Los extraño. Ay, no los he visto. Y me daban comida y me lo llevaba a mi casa. O también... Y me cago los toppers aparte. O esto va a sonar terrible, pero pues si un güey me invitaba a salir y yo así como sí, claro, vamos a cenar. Y yo no hacía como que sacaba la cartera cuando iba a pagar la cuenta y yo así... Y no era porque no quería ser feminista independiente, era porque no tenía dinero para... Así que iba a empezar a dateear mucho para que tenga que comer. ¿Quién quiere salir conmigo? Suena que me estaba prostituyendo, pero no, no, en realidad era solo comer o cenar o algo así. Pero bajé mucho mi nivel de vida y soy muy solitaria, entonces tampoco era como que... Era una persona que iba mucho de fiesta o algo así. O sea, chica, tenías una amiga, ¿no? Sí. No eras muy amiguera. No era muy amiguera, no. Y luego adopté a un perro porque neta no tenía nada que hacer. O sea... Pero ya tenía que comer dos bocas. Sí, pero tampoco era tan... O sea, le podía dar más barato que lo que sobraba de los platos. Lo que sobraba, exacto. Y... Pero adopté a un perro como al año, una cosa así de que empecé hacer stand-up porque sí me aburría. O sea, porque tampoco podía estar 24 horas escribiendo comedia y haciendo comedia y pues esto pasaba en la noche y en el día tenía que poder hacer algo más. Entonces, pues paseaba al perro y lo eduqué y lo entrené y así. ¿Te sentías sola? Me sentía sin nada que hacer. Es que es muy difícil en esta sociedad no sentirte productiva porque la sociedad te dice como tienes que hacer cosas para sentir que vales algo. Si no estás haciendo cosas, no vales nada. Si no estás ganando dinero, no vales nada. Entonces, a mí lo que más tiempo me costó fue acostumbrarme a tener tiempo libre y no sentir que era una fracasada. ¿Cuándo? Hasta cuando lograste irme a poner vacaciones y no pasa nada. O sea, yo tenía esta cosa de tienes que, o sea, ya decidiste hacer esto pero tiene que parecer que estás ocupada, güey, porque si no todo el mundo va a decir que es comediante y se echa todo el día a ver la tele y ay, pues qué chingón está comediante. Y yo vengo de una familia donde, o sea, mi papá si no está trabajando en la oficina está piloteando un avión y si no se estaba está en un programa de televisión y si no está escribiendo un libro y si no está, así es mi papá. Todo el tiempo estaba haciendo algo. Entonces yo mucho lo relacionaba el hacer con el éxito. Y como yo no tenía nada que hacer porque es que ya ¿qué hacía? O sea, realmente ¿qué hacía? Si te levantabas tarde que fue buena la noche. Me levantaba muy temprano a hacer ejercicio. O sea, todo el tiempo estaba haciendo algo y escribía para sentirme productivo. Entonces me tardé mucho en disfrutar mi tiempo libre en decir pero pues, o sea, no tenía nada que hacer también está bien y para ser conveniente tienes que vivir porque hablas de la vida y observas de la vida. Entonces el tener un perro me ayudaba a salirme de mi casa, a tener que ir a caminar, a tener que llevármelo a todos lados. Interactuar con situaciones. Interactuar con otras personas. Entonces si no, podía pasar un mes y ver a nadie y yo feliz, pero también necesitaba como eso. Entonces lo que más me costó fue no sentir que había fracasado porque no estaba haciendo nada y una carrera como es el stand-up requiere de años de subirte y subirte y trabajar y trabajar. Entonces evidentemente yo a los seis meses no iba a ser ya como ah, ya soy súper comediante y tengo shows y estoy súper ocupada. Eso tardó mucho tiempo. Ok, pero en qué momento es este el que dices? O sea, a todo el mundo nos pasa donde estás diciendo que voy a hacer este proyecto a lo mejor no tiene audiencia o es un podcast, no? Y oye, pues unos episodios, poquita gente, este le busco a invitar a personas y me dicen que no y de repente pasa algo que dices, hey, ya esta persona me dijo que sí que antes me decía que no o ya me buscó una plataforma para decirme, oye, me interesa picharte a tal persona o ya empecé a generar dinero y dices, ok, todavía no estoy donde quiero estar, pero ya hay una confirmación externa de esto si es el camino correcto, no? ¿Cuándo empiezas a sentir eso? ¿Cuándo es donde empiezas a decir huevo? O sea, ya entiendo que soy buena, ya me empiezan oportunidades, ¿cuánto tipo pasa para que te empiezan estas oportunidades de vente, súbete al escenario conmigo, lo de Héctor conmigo, por ejemplo? Poco, como a los, como al año, como a los ocho, ocho meses al año fue cuando empecé ya a hacer shows privados, a subirme a escenarios, a, sí fue poco tiempo el que pasó, porque había muy poca oferta, o sea, yo era la única que estaba haciendo eso de afuera, entonces quien viera eso era como, ay, eso está chistoso, a ver, invítale a la fiesta de Halloween, entonces ahí iba yo, entonces te digo que fue poco, y fue, yo alguna vez le escuché a Elizabeth Gilbert, que es la que escribió Eat Pretty Love, decir, lo que haces, te tiene que apasionar lo suficiente para poderte, para poder tragarte toda la mierda que viene con eso, ok, entonces tienes que estar dispuesto a tragar mierda, y decir, sí, pero de todas maneras me está gustando, ok, como tener hijos, exactamente, 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 entonces, tienes que estar dispuesto a no dormir, a quejarte de eso, como mujer, a básicamente sacrificar todo de tu vida, tu cuerpo, tu carrera, tu mente, tu todo, y de repente voltea tu bebé y te sonríe y dices, ya, vale la pena, ok, y el stand-up es igual, es como, es, te va, mal, 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 de repente un show te fue bien y eso te da para otros seis meses de aguantar, entonces así es, de repente, de repente te empieza a dar como cosas buenas y te vas agarrando de esas cositas buenas y de, bueno, esta vez me invitaron a este escenario y esta vez me fue mal, pero por lo menos hice un show y así. Ya cobré y. Ya cobré y ya vámonos. Entonces, fue poco el tiempo en el que pasó para que yo tuviera oportunidades de subirme al escenario, pero fue mucho el tiempo en el que pasó para que yo realmente ya sintiera como, ok, o sea, ya llevo cinco años de carrera, ajá, ya estamos, ya salí en Comedy Central, ya hay más gente haciéndolo, ya nos estamos peleando porque no estamos de acuerdo cómo va la industria, ya hay medio a industria, más o menos, entonces ahí vamos. Ya hay movimiento. Exacto. Sabiendo tu cover, por ejemplo, este, ahora que estaba investigando para aprender más sobre ti, videos donde te invitan a dar charlas hace ocho años, o sea, tenías poco de haber empezado, tenías dos, tres años de haber empezado, y digo, charlas de hace ocho años hablando de una plática en una universidad o en un evento y cuéntanos de, no sé, cómo llegar al éxito o cómo tal, y me da curiosidad, trata de entender o lo que me expliques qué diferencia hay de esa Sofía que en teoría está teniendo algo de éxito una carrera muy corta a Sofía hoy después de tantos años de carrera, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué percibes diferente de cuando tú creías que tenías éxito ahí a cuando te ves hoy? Yo creo que, creo que, creo que tenía éxito ahí y creo que tengo éxito aquí, nada más que la, es muy distinto como, ni siquiera el nivel de éxito, sino más bien cómo me afectó personalmente uno u otro. O sea, antes ese éxito yo lo veía, porque toda mi vida era el stand-up antes, o sea, esa era mi vida, no tenía mucho más pasando, o sea, porque un novio, otro novio, pero no mucho más, algún evento familiar, pero toda mi vida era qué shows, qué escribir, qué no escribir, qué negociar, qué no negociar, y empezó a pasar los años y de repente conocí a alguien que sí valía la pena y me casé y empecé a tener hijos y la diferencia del éxito de antes y ahora es que ahora tengo éxito en varios ámbitos, no solo en el stand-up. Ok. O sea, para mí ya el nivel de éxito de mi vida no solo es la comedia, sino es ser mamá, es ser esposa, es ser humano. Si voy a ocupar espacio en este mundo, hacerlo de cierta forma que cambie por lo menos tantito el mundo a mejor de como yo lo encontré. Eso es el éxito para mí ahorita y antes no. Antes el éxito solo era el stand-up, ahora el éxito ya son muchas cosas. A ver, pero y en este nuevo éxito, porque mucha gente pregunta, oye, ¿se puede ser exitoso en mi empresa, en mi negocio y estar casado o tener hijos, o está peleado uno con el otro? Ahora que tienes estas otras formas de éxito, ¿crees que le has bajado un poquito el volumen a tu carrera o se divide como en los hijos? ¿Cuál quieres más? No, pues de alguna forma a los dos los quieres igual, ¿no? Bueno, me imagino que a menos que no salga muy madrador, pero este, ¿es así con la comedia? ¿O si dices, eh, a lo mejor le bajo un poquito la intensidad o ya no agarras oportunidades porque dejaría de tener éxito en lo demás? En realidad, nunca lo mido por qué tanto éxito voy a tener en una cosa o en la otra, sino más bien en, de hecho, ni siquiera me gusta hablar de éxito porque el éxito para mí es algo socialmente hecho, o sea, algo que inventamos, o sea, es algo que la sociedad dijo, alguien, es algo que alguien dijo como para que tú sientas felicidad y éxito en tu vida tienes que ser esto y esto y esto ¿por qué? O sea, a mí una persona, cualquier persona que sienta que tiene un equilibrio digamos que vamos a ponerlo como éxito, pero un equilibrio emocional, físico, mental, profesional y demás, eso para mí es como lo que engloba el éxito. Entonces, no es que le haya dado más importancia a mi carrera o menos, sino más bien empecé a ver las prioridades distintas. Entonces, de hecho, he trabajado muchísimo todavía, pero le digo que no ya a ciertas cosas porque prefiero pasar tiempo con mi familia. O sea, no es de luego para tener éxito es me la quiero pasar también chida acá. O sea, para mí es más importante y hasta las cosas sociales también. Es como vamos a una boda. No, porque vengo de tres fines de semana de gira y no he visto a mis hijos, entonces perdón, pero no. Entonces, para mí es muy importante más bien ver las prioridades que hay en mi vida y eso es lo que me va a dar equilibrio. Ok. O sea, yo busco mucho más equilibrio que éxito. entonces el éxito no es un lugar al que llegas porque si todo el tiempo estás persiguiendo el éxito nunca vas a llegar. El éxito es un camino entero. Entonces, para mí alguien que es equilibrado es alguien que por ponerle un título es exitoso. Entonces, yo sí creo que tienes que tener equilibrio en todo porque pues de nada te sirve ser increíblemente profesional o sea, que en tu carrera te esté yendo increíble pero en tu casa nadie te ve. Sí. O ese de voy a trabajar un chorro para ustedes pero ya crecen y no tuvieron papá o no tuvieron mamá. Nunca estuvo presente. A ver, ¿y cómo balanceas hoy eso en tu vida? O sea, ¿cuáles serían tus no negociables o qué dices? A ver, estas son mis reglas independientemente de si para los demás consideran que está bien o mal. Dices, esto pasa sí o sí en mi casa o la combinación de mi trabajo, esposo, hijos, este, ¿cuáles serían algunos de esos? O sea, yo nunca podría ser comediante de tiempo completo y nunca podría ser mamá de tiempo completo y nunca podría ser nada de tiempo completo. Entonces, para mí, supongo que lo siento como vasos. Entonces, nada más siento qué tan lleno está este vaso y qué tan lleno está este vaso y qué tanto se me ha vaciado esto. Entonces, si mi vaso de mamá ya se llenó demasiado y ya el agua se está saliendo, entonces digo, ok, es hora de ya no hacerle caso y llenar otro. Entonces, por eso en la pandemia yo creo que fue tan difícil para muchas mujeres porque fue como ya no, o sea, ya no quiero estar, los quiero extrañar y eso me pasaba mucho. Yo quiero extrañar a mis hijos, ya no los quiero ver porque los quiero extrañar. Entonces, cuando empecé a hacer gira otra vez y empecé a llenar mi vaso de comedia en vivo porque profesionalmente sí estaba haciendo cosas, pero era muy distinto a hacer, no, no es lo mismo. Entonces, ya llegaba a mi casa con ese vaso lleno y ya lista para llenar el otro vaso. Entonces, si todos mis vasos están más o menos al mismo nivel, sé a qué le tengo que decir que sí y a qué le tengo que decir que no. Es mucho de intuición, mucho más que de otra cosa. Y ya llegó una edad y a un momento de mi carrera que afortunadamente puedo decirle que no a las cosas. Al principio, por eso, no le puedo decir que no a nada. Ahorita ya, si me dicen, ¿quieres hacer un show así, así, así y yo sé que es un show en el que no me la voy a pasar bien? Es como, no, no, la verdad no. O sea, prefiero, chances sí, si es a las cuatro de la tarde y a las siete ya estoy en mi casa, entonces ya puedo llegar a bañar a mis hijos y ver la tele y estar en pijama a las ocho y dormirme a las nueve como siempre. Entonces, esas son las formas en las que tomo decisiones. O sea, cómo se siente. Si no tienes algunas reglas que digas, ¿sabes que yo no hago nada en la noche porque baño a mis hijos y los duermo? A veces sí, por edad, o sea, por horarios. La gente que trabaja conmigo sabe que, por ejemplo, es muy difícil. Por eso, el podcast dije, tiene que ser de esta hora hasta ahora porque yo a las doce recojo a mi hija de la escuela. Entonces, me tengo que ir. O en las noches es muy raro que haga algo a menos de que, porque, y tú sabes con hijos, tienes que pensar toda la logística de a las siete de la noche, ok, entonces, pero ¿con quién los va a dejar y a qué horas se van a dormir y qué van a cenar? Y si les mueres un poquito el horario, ya valió madre y todo lo demás. Sí, entonces tienes que pensarlo mucho en ese sentido. Entonces, sí, chance por horas, así de tal a tal hora no puedo, de tal a tal hora no puedo, pero. A ver, y ahorita voy a regresar a cosas que estás hablando antes, pero aprovechando que las de los hijos, ¿qué cambio o qué cambios viste después de ser mamá? O sea, ¿qué cambio en ti, en lo profesional, en las relaciones? O sea, cosas que dices, ah, cabrón, no sé ya que tenía yo esto o que yo podía pensar así o es que te sorprendieron de ser mamá. Todos los clichés que dicen que van a cambiar, todos esos los viví. O sea, de no vas a entender a tus papás hasta que seas papá. Sí, 100%, no los entendí. Ya no puedo ver cosas en la tele que tengan niños que están sufriendo. Chillo. No puedo, no, me da muchísima ansiedad, pero te estoy diciendo hasta divorcios. O sea, que veo un niño que está sufriendo de divorcios y yo, no, es que porque, y también es muy hormonal, como acabo de tener a mi hijo, todavía tengo nueve meses. Bueno, no acabo, pero todavía el cuerpo se está hormonalmente equilibrando, entonces, hay, y muchas mujeres lo viven y pocas hablan de eso, de que tienes a tu bebé recién nacido, vas abajo de las escaleras y te imaginas, me voy a caer, lo voy a aplastar. Justo me dice Sofía eso, mi esposo dice Sofía también, y justo me dice el otro día eso, me dice, es que voy a manejar y si se me cae, y si lo suelto. Ajá, y si, sí, es muy hormonal, eso es porque, porque el cerebro de una mamá, sobre todo recién hecha, está hecho para que tu bebé sobreviva, entonces, por eso te hace imaginarte esos escenarios, o sea, tiene una explicación química, pero tú piensas que estás loca, porque, o sea, yo voy pasando al lado de un balcón y digo, se me va a caer, es lo que me dice, o lo voy a, estoy bañando y se va a caer, o se me va a ahogar, o se me va a ahogar. te da muchísima ansiedad, o sea, el otro día, mi hija tiene como unas banderitas colgadas en su cama, y pensé, mi hija tiene ya casi tres años, pensé, ¿qué tal que una de las banderitas se suelta, se le amarran el cuello, se ahorca? Y luego así como, guau, guau, Sofía, guau, y eso también, por eso tienes que tener mucho cuidado con la depresión posparto, con la ansiedad posparto, o sea, porque cuando esos, ese tipo de pensamientos no te dejan vivir, entonces ya tienes que buscar ayuda. Es como, ok, entonces esto ya está siendo mucho más de lo que puedes manejar. Se le dio control. Ajá, entonces, todos los cliches me decías, que cambió. Ajá, entonces eso sentí mucho, eso sentí mucho, dejé de pensar en mí solamente 100%, o sea, a mí como me preguntan, ¿cuándo supiste que querías tener hijos o que estabas lista para tener hijos? El momento que yo sabía que ya estaba lista para no ser egoísta, o sea, ya puedo pensar en alguien más, ahí fue cuando dije ya puedo tener hijos. Pero, ¿y por qué pensaste que ya podías no ser? O sea, ¿qué pasó a tu alrededor que dijiste, ah, ya puedo pensar en alguien más? Pues ya estaba, en mi carrera ya estaba bastante sólida, ya había conseguido, no, porque pues no es como que fui al súper pobre, pero, o sea, ya había conocido a alguien con el que me, con el que. Lo había comprado en mi carrera. Es más, yo ni siquiera sabía si quería tener hijos o no, o sea, ya tuve que tener esa conversación con él antes de casarnos. Casi cortamos por esa conversación. Ok. Porque yo no, realmente nunca me había sentado a pensar, si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, porque nunca había conocido a alguien que me hiciera pensar que quería tener hijos. Y tuve que trabajar mucho internamente para pensar, pero ¿por qué no quiero tener hijos? O sea, porque yo realmente no estaba segura, yo estaba entre, sí, chance sí, chance no, y estaba más hacia el no. Creo que te escuché hablar de eso con Saskia en un episodio. Ajá, entonces sí fue como, híjole, entonces trabajé en eso y dije, ah, ok. También hay culpas en decir no quiero, como que la gente te... No tenía culpas, no, eso sí me valía mal. Ah, te valía puto. Sí, 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 o sea, en realidad, eso de la sociedad me valía mal. Ya se te había quitado hace tiempo. Sí, pero quería decir que no iba a estar con esta persona porque él sí quería tener hijos. Entonces, si yo decía no, me iba a decir, pues, bye. Y tampoco quería que me presionara eso. Es como, si no es él, no es él. Igual voy con alguien que no quiere tener hijos. Pero entonces me senté, porque cuando yo decía no, había algo que decía, no, pero lo estás diciendo por las razones incorrectas. Ok. No es un no de, no, la verdad me da hueva, nunca quiero tener hijos, sé que no quiero tener hijos. Era un no porque me daba miedo tener hijos. Entonces, ya que trabajé con eso, dije, ah, ok. ¿Pero que te da miedo tener hijos? Te da miedo el... Me da miedo la relación que iba a tener con ellos, me daba miedo si iba a ser buena mamá o no, me daba miedo el repetir patrones que a mí no me gustaron, me daban miedo muchas cosas. Ok. Y también perder libertad, el hecho de que la mujer se echa el 90% de la chinga, por mi cuerpo, por todo, o sea, como, ¿qué va a ser eso? Y yo odié el embarazo, los dos, me caga, estar embarazada, me parece el peor estado. Cuando toda la gente sube sus videos y yo, no, es como, ¿sabes qué? Cuando me dicen, es el mejor estado. Y yo, pues, ¿cómo estabas antes, güey? Que ese es tu mejor estado. O sea, que mal la estabas pasando. Una pandemia uno donde no puedes hacer nada, no puedes entrar a ningún lugar, bueno, al menos en Monterrey. Eso no me importó. Se volvía loca porque no podía entrar a ningún lado. Entonces, que ya ir hasta el súper o lo que fuera, entonces embarazada, no puedes. Eso no me molestaba nada. Ok, o sea, de hecho, mejor para mí. Ok. Pero yo tenía mucho dolor en la cadera y eso, pero desde los cuatro meses. Entonces tenía, no, era una cosa que se llamaba pubitis. Y es como si te hubieran dado una pata en los huevos, pero todo el día. Todo el día sientes eso. Constante. Entonces, dolor crónico es muy cansado, pero no podía ni dormir. ¿A cuánto tiempo fue? ¿A los cuatro meses? A los cuatro meses del primer embarazo. Y te faltan todavía tus, ¿qué son? Y conforme va creciendo el bebé es peor. No, mami. Y eso estuvo horrible y luego, entonces ya no podía hacer tanto ejercicio porque me dolía horrible. Y luego cuando tienes, y seguramente tu esposa lo vivió también, cuando tienes una hija ya y estás embarazada, no tienes tiempo ni de descansar, ni de sentirte mal, ni de quejarte, ni de sentir al bebé. O sea, llega el momento que acaba el día y es como, si lo sentí, no me acuerdo. Eso, eso pasaba. El primero era luego, luego, y googleabas todo y te enterabas de todo y en el segundo era como, me acababa de tener un sentido de culpabilidad un poquito de no poder dedicarle el tiempo al segundo. Y cuando nacen, cuando nacen también. Entonces, todo eso me cambió porque pues obviamente yo no sabía cómo era ni mi cerebro ni mi cuerpo después de un embarazo. y después de un bebé y la culpa y como, porque tenerlos es fácil, educarlos está cabrón. Eso es lo más, lo que a mí más trabajo me ha costado porque es como, ¿qué le quiero enseñar? ¿qué no le quiero enseñar? ¿qué patrones estoy repitiendo? Tengo que tener cuidado con esto. Todo, todo, tienes que estar todo el tiempo pensando cómo estás afectando a otra persona y eso es súper cansado. Ok. O sea, porque para tener hijos lo primero que tienes que pensar es no quiero poner, personas allá afuera que sean unos hijos de puta. O sea, gente que nada, nadie le caiga bien. ¿Qué hueva traer a alguien al mundo para eso? Que sean malas personas o entonces estás como todo el tiempo. Que sea la persona que llega de la escuela con el reporte de le pegó al otro o su chinga. Y va a pasar, seguramente va a pasar, pero ¿cómo vas a manejar eso? ¿Cómo le voy a explicar a mi hija de las emociones y cómo manejar las emociones? Porque tampoco puedes tener niños que no se enojan o que no se frustran. Entonces, a mí, por ejemplo, nunca me enseñaron a lidiar con mis emociones, ni con el enojo, ni con el fracaso, ni con el nada. ¿Se evitaba o qué? Pues no se hablaba, nada más era como, te enojas, no te enojes. Pero, y es como, ok, entonces no puedo sentir esto, pero lo vas a sentir toda tu vida. Entonces, mejor enséñale, eso se llama enojo y lo puedes manejar así y te pasa por esto. Entonces, yo lo que quiero enseñarle a mis hijos es darle esas herramientas. Entonces, siento que la manera en que he crecido, he trabajado y las decisiones que he tomado ayudan a que pueda traer a gente al mundo y dejarlo un poquito mejor con personas que sean un poco más sensibles, más conscientes, más empáticas, que sepan, también ellos, si quieren en algún momento tener hijos, pasar eso a otras generaciones. Entonces, yo sí creo que mejorar la educación de generación en generación es lo mejor que puedes hacer teniendo hijos. Ok. Y si no estás listo para eso, o sea, si no te has trabajado, si nada más estás teniendo hijos por otras razones, pues es mejor no tener hijos. ¿Pero tú crees que puedes estar listo para tener hijos? Sí. ¿Puedes decir, ya, ahora sí vamos a empezar? Sí, yo creo que sí. No estás listo para lo que viene, pero sí estás listo para, ok, estoy listo para que mi vida cambie por completo, va. Ok. Pero no estás listo para todo lo que viene, nadie puede estar listo para eso porque nunca, por más que te platiquen y leas y así, no sabes lo que es hasta que ya estás allá. Ok. A ver, ¿y cómo, cómo en esta búsqueda de educar a los hijos, no a los mejores hijos, pero a unos hijos que, más íntegros, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. cómo decides qué sí, qué no hacer, pensando en que hay demasiada información. Hay un montón de información, hay un montón de opiniones, unas van en contra de otras, que si no lo cargas todo el tiempo porque se va a embrasilar, ¿no? Y se ha acostumbrado a dormir en brazos, pero quiero tener abrazado, ¿no? Claro. No le digas que no o mejor dile que sí o todas estas opiniones encontradas y los diferentes métodos, que si el Montessori, que si el Rey Emilia, que si lo que quieras, tú como mamá o tú y tu pareja como familia, ¿cómo decides a que sí hacerle caso, a que no? O sea, ¿cómo vas navegando esta parte de que no hay una fórmula secreta? Es mucho por intuición y yo creo que la mejor manera de hacerlo es vuélvete la mamá que te hubiera gustado tener o vuélvete el adulto que tú hubieras necesitado de chiquito. Ok. Entonces, a mí de chiquita yo hubiera necesitado que me ayudaran con las emociones, hubiera necesitado que sean un poco más empáticos, un poco más, o sea, más físicos, o sea, en mi familia no nos abrazamos, no hay abrazos. ¿Se dicen te quiero, te amo? No, hombre, no. No, no. Entonces, yo me volví, yo todo el día le digo te amo, te adoro y la abrazo y todo el día le estoy diciendo lo increíble que es y lo inteligente que es y todo eso, pero mucho por intuición. Entonces, ahorita ella es súper libre, es única, o sea, hace unas cosas que digo, tiene un carácter súper fuerte y en vez de tratar como de no apagarlo, sino manejarlo, equilibrarlo, la dejo ser y lo único le digo es o sea, si se enoja, si hace berrinches y demás, es uno no tomármelo personal porque no te está, o sea, lo más importante de los niños es ver el desarrollo mental que tienen, o sea, químicamente, qué pueden manejar y qué no pueden manejar. Es un niño de dos, tres años y no puede manejar. Le das demasiada responsabilidad a un niño que dice el vatón. No puede, no puede. Te va a pegar porque no puede manejar esa emoción ahorita. O sea, te pegó ahorita porque lo que quiere es atención y no sabe que quiere atención y que lo que no le estés dando le está doliendo o sea, un niño nunca te va a decir mamá, me está doliendo que no me pongas atención, ¿me podrías poner atención? No puede. Tengo un chingo de sueño y no me puedo burrucar. Exacto, entonces, lo único que conocen es pegarte, morderte, gritar, lo que sea. Entonces, si sabes eso, es mucho más fácil. Ahora, eso no quiere decir que nunca le grito ni no quiere decir que nunca me desespero ni por supuesto que sí, pero si yo le grito o me desespero después le digo te grité y me desesperé y pues pasa. O sea, yo nunca tuve un perdón de un adulto de chiquita y yo le he pedido perdón a mi hija como 85 años. Todo el tiempo. Porque los tienes que tratar como seres humanos. O sea, el otro día mi sobrino me estaba contando algo y me distraje y dije otra cosa y lo interrumpí. No me dijo nada porque los niños están acostumbrados a que no les dan caso. Sí, 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 y me volteé y le dije oye, Rodri, perdóname, perdón que te interrumpí, no te escuché, por favor sígueme contando lo que me estabas contando. Porque así eso lo harías con un adulto, ¿por qué no lo vas a hacer con un niño? Entonces, todo eso yo necesitaba de chiquita. Como que sientan que existen, hacerlos sentir que están ahí presentes. Eso necesitaba de chiquita de los adultos, no nada más de mis papás, o sea, de mis maestros y de mis tíos y de la gente con la que convivían en el mundo. Yo siento que antes no había mucho eso en la educación y yo necesitaba eso, entonces ahora yo me volví eso. Pero a ver, una pregunta que yo me hago, porque mi situación es similar a la tuya por lo que me estás contando, o sea, me puedo identificar y eso me pregunto, tus papás, o sea, tú te acuerdas que tus papás a lo mejor no eran tan cariñosos o tal, pero crees que de chiquita también fue así. O sea, yo ahorita, como dices, por ejemplo, yo en mi familia no era normal el decirte te amo, el te quiero, yo hasta que estaba como en prepa empecé a romper el hielo de tecu por mensaje, ¿no? Por Blackberry, esa madre. Y ahorita ya es más normal, pero nunca nos acusamos, es como cuando no hay confianza con alguien, no lo llegas y lo saludas de abrazo, pero cuando ya rompiste el primer hielo de dar un abrazo ya es más común. Yo oí a mi hijo todo el tiempo así como tú, te amo, te amo, te amo, y por cualquier estupidez, ¿no? O sea, te amo, te amo. A mí me emociona mucho cuando de la nada él te dice, papi, te amo, ¿no? Y dices, cabrón, no mames, ¿cómo no? O le dices, perdón, no pasa nada. Y cómo ese morrito entendió. Pero eso me pregunto si se me va a quitar. O sea, si, ya, ¿sabes? Cuando sean pubertos y los odian. Y si él se va a acordar después de, es que nunca me dice te amo, o nunca era tan cariñoso. Claro. Entonces, no sé si tú, tú lo ves. ¿Tengo ese miedo? Sí, la respuesta es sí. Porque yo trato de acordarme, o sea, yo no me acuerdo de mucho de mi infancia. Mi esposo se acuerda desde cuando tenía tres años y yo, ¿cómo te acuerdas? Yo no me acuerdo de nada. Y sí, tengo consciente eso, como que digo, ojalá y esto me dure cuando tenga seis y cuando tenga siete y cuando tenga diez y cuando tenga dieciocho y cuando tenga cinco. Lo que, a mí me gusta mucho leer cosas pragmáticas y científicas, mucho más que emocionales. Entonces, se supone que los niños de los cero a los siete años forman su inteligencia emocional. O sea, absorben lo que les, entonces, a los siete, ocho, ya tienen ciertas herramientas emocionales. Y no pasa nada, ya no lo voy a echar a perder. Por lo menos ya le enseñaste más o menos lo que le tienes que enseñar. Ya no lo puedes cagar tantísimo. Pero si las bases son al principio, entonces yo sí creo que lo que haga ahorita le va a generar ciertas bases y ya después iremos evolucionando juntas y juntos porque, pues, tengo hombre y mujer. Pero me preocupa, me preocupa el, si a todas sus edades voy a tener esta, esta sabiduría que tengo de, hace tres años, si me va a durar, no, sí, y no sé qué decirte. O sea, yo como, como hice con la comedia, un día a la vez y conforme van pasando las cosas voy tomando las decisiones porque, pues, no puedo controlar nada más. O por ejemplo, cuando, cuando, no sé, seguramente tu mamá alguna vez ha dicho, ah, es que tu abuela hace esto que me desespera o es así. Y luego tú empiezas a saber que tu mamá lo empieza a hacer y tú sabías que no querías hacer eso y dices, si, me pasa a mí lo mismo de, yo sé que esto no me gusta pero ya vi que esta se quejaba de eso y lo hace y yo me quejo de eso y terminas repitiendo patrones. Yo sí estoy muy consciente y tal vez demasiado obsesiva con no repetir los patrones. O sea, estoy pensando en eso todo el tiempo. Ok. Como, no va a ser lo mismo y no va a ser lo mismo. ¿Lo trabajas de alguna forma? ¿O lo...? Lo he trabajado en terapia, lo he trabajado meditando y lo he trabajado teniéndolo consciente. Si lo tienes consciente siento que no lo vas a repetir. Ya. Porque sí, mi mamá de repente me ha contado cosas que está haciendo mi abuela y yo, no sé si ella sabe que hace lo mismo. Exacto. Pero, sí, sí, claro. Y yo creo que, uff, o sea, es un trabajo muy pesado y muy cansado. También tienes que dejar de pensar en eso en algún momento y dejar de pensar que quieres ser la mejor mamá o el mejor papá porque no vas a ser. No vas a ser. O sea, yo creo que la mejor mamá o el mejor papá son los que están ahí. Y si a tus, también llega un momento en que, o sea, yo ahorita no le he hecho la culpa a mis papás de absolutamente nada porque ya tengo 40. Ya fue mi responsabilidad trabajar las cosas y ya es como, ya güey, si a los siete te dijeron algo, ya, o sea, ya estuvo, no pasa nada. También ellos estaban haciendo lo que podían con las herramientas que tenían. Claro, no te quería chingar, solo como, ah, déjame, algo feo. Y fueron papás extraordinarios también y obviamente se equivocaron como yo me voy a equivocar, seguramente. Yo la única diferencia que creo que va a haber es que yo voy a decir, oye, me equivoqué, perdóname. Y en su generación no existía eso, no existe eso. O sea, no, era muy raro que te sentara tu papá y decirte, oye, perdón. O sea, yo me iba a estar como, ¿qué está pasando? Le ha pasado a morir. O sea, porque yo creo que antes la imagen de papá y mamá tenía que ser de autoridad 100%, y la autoridad no se equivoca. Ok. Entonces, yo siento que aquí lo voy a manejar más como todos en esta casa somos seres humanos y todos nos vamos a equivocar. Y el chiste nada más es comunicarlo y decir como, sí, o sea, me equivoqué. Ok. Volvamos a empezar. A ver, y tu comunicación con tu esposo, con Jorge, ¿cómo ha cambiado desde entonces? Y te pregunto por lo mismo, porque también mucho es el tema de, oye, ¿cómo interactuamos como pareja? ¿Cómo no nos olvidamos? ¿Cómo balanceamos el trabajo? Tú te fuiste a la publicidad pero al final del día tu esposo trabaja en la industria de la publicidad y dirige una agencia. O sea, quisiera entender un poco ahí también la dinámica, no es de que me quiera meter en tu vida pero quiero entender a lo mejor cosas que te han funcionado, cosas que dices, mira, esto me ha funcionado a mí y a lo mejor le puede servir a alguien el, no sé, pintar la raya así, ¿no? o hablar de las cosas de esta forma, no sé, qué tanto se mete él en tu trabajo, qué tanto metes tú y opinas, ese tipo de situación me encantaría entenderla un poco mejor. en realidad, cuando tienes hijos te cambia absolutamente todo en la pareja y todo en la relación, es muy difícil sobre todo al principio para una pareja porque estás muy cansado, empiezan también, cada quien tiene su forma de educar y cada quien tiene su forma de lidiar con el estrés y de lidiar con el no dormir y no comer y no todas esas cosas, entonces tienes que tener una base súper sólida en una pareja antes de tener hijos porque sí te puede, o sea, yo entiendo que hay muchos divorcios después de hijos porque no vas a conocer a esa persona como papá hasta que tengan hijos, o sea, nunca, o sea, de hecho, y se lo he dicho muchas veces, cuando nos vamos de viaje de repente o me acompañan en la gira o algo así y estamos platicando y la pasamos increíble y yo, o sea, sí la pasamos increíble y nos caemos súper bien. Ya me acordé que me cae chido. Sí, o sea, sí me caes y me gustas, wow, se te olvida, se te olvida cuando estás en el día a día de los hijos, se te olvida. Es velaz crónica. Entonces es muy importante el tener esos espacios en tu pareja o con tu pareja porque sí se pone cabrón. O sea, sí llega un momento que dices, sobre todo como mujer que tú estás haciendo todo porque físicamente ellos no pueden dar pecho y ellos no pueden hacer muchas cosas, entonces los resientes y cómo vas a manejar ese resentimiento y yo resentía mucho que él estaba trabajando mucho y yo no, yo estaba como, o sea, no se vale. Es un ejercicio. yo no, no se vale, estoy súper enojada contigo pero no hay nada que pueda hacer pero lo vas sacando, lo vas sacando en cositas y lo vas castigando sin que realmente te estés dando cuenta, entonces es muy difícil y él y yo lo que hacemos mucho es comunicarlo todo y poner las reglas desde antes. O sea, yo sí le dije, yo no voy a ser una esposa de casa, yo no voy a encargarme de toda la casa y de los hijos y tú te vas a ir a trabajar. O sea, esa no va a ser la dinámica de esta familia porque no, porque 2021, porque quiero y porque no, esa no es la persona que voy a ser. ¿Cómo cuando le estoy dando? ¿Por qué tengo dinero? ¿Por qué tengo dinero? No me alcanza. Entonces mucho, está muy equilibrado en el sentido, o sea, yo cuando me voy de gira pues él se queda con los hijos. Yo tuve que dejar también ir mucho control que siento que las mujeres no entendemos que tenemos mucho que ver en esa parte, o sea, porque una cosa es decirle como güey, vas, te toca, pero realmente le toca, o sea, vete güey, y si él lo hace como lo hace, lo hace como lo hace, ni modo. Entonces, y de muchas cosas. Exacto, pero hace esto y esto y esto y todo el tiempo estás escribiendo como ya hiciste esto y esto y esto. No, no, no. Es muy difícil esa parte porque es como una empresa. Si tú estás encargado de una empresa y te vas, cuesta mucho trabajo dejar ir el control de las cosas que sueles manejar. Entonces, si tú eres la que siempre está con los hijos, yo estoy casi siempre más con ellos porque mi trabajo tiene esa naturaleza. Es de noche y me permite mucho estar en la casa y su trabajo ahorita, como tiene la empresa y también dio un giro su vida profesionalmente y yo sé lo que es eso, requiere de mucho tiempo. Entonces, yo tengo que tener también la sensibilidad. Si está en un momento de transición, de tengo que estar presente bien cabrón porque si no, se cae esto. De todas maneras, le comunico que, pues ni modo güey, o sea, si necesitas eso pero tienes una familia también. Entonces, seis, siete, tú la bañas porque yo llevo todo el día con ella y con ellos y hasta la madre. Si tú no llegas a bañarla, yo me voy a ir. Me voy a ir. O sea, entonces, ¿y si no nos bañamos hoy? Así como que, ching su madre. Sí lo hago, ¿eh? Claro, o sea, cuando de repente ya son las siete y ella está súper cansada y yo estoy súper cansada y el bebé está llorando y estás como, y te dice, no me quiero bañar, súper bien, no nos vamos a bañar, ponte la pijama, vete a dormir güey, a la chingada, sí, sí. Lo que quisieras, lo más que se va a armar, se te echas que ya, ya, tú, háglate tú solo, tu madre y bye. Sí, sí, sí. Entonces, es muchísimo de comunicación y de, y de dejar ir control de expectativas y de muchas cosas y de también no, esas cosas, si no se van a dormir enojados, yo me he ido a dormir enojada mil veces, pero más bien es el como, y nos han durado peleas una semana que nos debieron haber durado media hora. Pero yo también lo pienso mucho como, a ver, no hemos dormido, es que si no duermes y no comes, si no tienes lo básico, no puedes lidiar con las cosas. Hay gente que la torturan no durmiendo. Exacto. Para que se vuelva loca, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando duermes, al siguiente día se ve todo mucho mejor. Ok. Entonces, sí vete a dormir enojado porque necesitas dormir, güey. Ya cuando te despiertes es como, ay, ya ni me acuerdo que me había peleado. O llevas una semana enojado y es como, ok, nos tenemos que sentar a platicar porque esto está cabrón. Pero es como cierto acuerdo implícito, ¿no? De decir, sé que no voy a ser mi mejor presión ahorita contigo y no hay pedo, hay que aguantar ahora. Yo hay muchas veces que lo digo. O sea, me estás enojada, sí, pero también no he dormido, entonces hoy no vamos a tomar decisiones. Hoy no es día de tomar decisiones ni de hablar o hay veces que te da hueva, o sea, estás haciendo tantas cosas que te da hueva sentarte a hablar porque sabes que lo tienes que manejar y tienen que superarse como personas y es como, ay, qué hueva crecer, qué hueva tener esta conversación y ser buena pareja, qué hueva, pero lo tenemos que hacer, entonces ya, ni modo, pues vamos a hablar, pues vamos a hablar y estás muy cansada pero lo tienes que hacer. Entonces, a mí me gusta saber que todavía nos peleamos porque yo sí creo que el ya tener hueva hasta para pelearte, esa relación ya, esa relación ya, o sea, ya ni siquiera tienes el interés de mejorar la relación, entonces ya vas para afuera porque las peleas te hacen crecer como pareja, entonces a mí de repente me da gusto decir como, ok, ya nos peleamos, ya tuvimos la conversación, ya crecimos como tú, ok, estuvo bien, o extrañarlo también, llevamos dos semanas que no nos vemos porque yo me fui de gira y luego el show fue una boda y yo decidí quedarme porque quería ver a mis hijos y no nos hemos visto como pareja y extrañarlo y decir como, güey, ajá, sí lo extrañan el cabrón, me da gusto, me da gusto como decir como, qué padre que extraño a mi esposo, qué hueva decir, ay pues ni lo extraño, la neta, qué bueno que se fue, no me gustaría estar ahí, entonces todas esas cosas las veo como algo positivo. Ok, tengo dos dudas más sobre esto, pero lo primero que quiero tocar es, o sea, a mí me pasa que mis hijos me drenan, ¿no? O sea, es decir, y bueno, y a Sofía también, mi esposa, este, o sea, de esas veces que a lo mejor yo me lo chute dos horas nada más y ya no quiero hablar en todo el día, ¿no? O sea, ya no me hablen porque ya estuve, hable y hable, porque aparte mi hijo es bien platicador, entonces todo el tiempo estás hablando y estimulando, ¿no? Mira esto y mira lo otro, ¿sabes? Y ellos ya no quiero hablar, tú vives de eso también, ¿cómo le haces? O sea, aparte tú en la noche, en mí yo te veas como que ya es bueno, ahorita estoy grabando hasta ahora, digo yo, ahorita que estoy en Ciudad de México yo voy a Monterrey, entonces no tuve que hablar con nadie en toda la mañana, ahorita estoy platicando, pero tú cuando tienes que hacer un show o cuando quieres trabajar a hacer una rutina y llevas todo el día en chinga, ¿cómo le haces? O hay cosas que cuando me toca show no me encargo de nada, o sea, ¿qué estrategias, tácticas, dinámicas usas para que no te pegue a la hora de tu performance? Pues depende mucho, ahorita que es gira, cuando salgo del país es mucho más fácil porque no los cuido, o sea, porque se quedan. Entonces, yo generalmente en las giras y Lu que está aquí, que trabaja conmigo, sabe, hablo poco en el día, no convivo mucho, entonces, o sea, me guardo mucho en ese sentido, ya para la noche hacer stand-up y regresar y estar sola, o sea, eso no me cuesta trabajo. Si es en México y estoy con mis hijos, yo sí le digo a Jorge, como hoy tengo show, entonces a las 4 o 5 de la tarde yo necesito ya ir a arreglarme, bañarme, mentalizarme y ya. Si llevo mucho tiempo haciendo shows y tengo el show muy fresco y es mi hora, la hora que voy a hacer y ya me la sé, puedo estar cuidando a mis hijos de a las 6, como ya me tengo que bañar, ya me tengo que ir, ya. Depende mucho de la circunstancia y el humor de ese día y qué tipo de show es, o sea, ayer que tuve un show, por ejemplo, que iba a ser de media hora y muy específico, para un público muy específico, yo sabía que me tenía que enfocar mucho más, entonces, mi suegra cuidó a mis hijos. Depende mucho de cada contexto, pero ya me conozco muy bien, entonces, ya me la sé y tengo, la verdad es que alrededor de mí muchas personas que me ayudan, que si yo, si yo en el momento que yo le digo a Jorge, oye, ahora sí, esto sí es súper importante, entonces, te vas a tener que cargar, hazle como puedas, lo hace, o le digo a mi suegra o le digo a mi mamá o le digo, o sea, tengo personas en mi casa que me ayudan también, entonces, es como, o sea, el otro día me fui, se los dejé, nos íbamos a ir de viaje y yo iba a ir manejando en la carretera y les dije, ahorita vengo, tengo que ir a llenar el coche de gasolina, cero tenés que ir a llenar el coche de gasolina, me fui a sentar a un estacionamiento, 45 minutos, porque dije, yo sé que tengo que ir a manejar ahorita en carretera, que estoy yo sola con la enfermera, los dos hijos, Jorge no venía y son tres horas de carretera con niños, necesito estar sola tantito, me fui a sentar al estacionamiento, 45 minutos. Es como los hombres que vamos al baño y estamos escondidos y las mujeres también, así 45 minutos, dije, no puedo estar en la casa ahorita, necesito no estar con nadie y me fui 45 porque ya me conozco, porque si hubiera estado además jugando con mi hija y luego súbetela así, no, ya, sí. A veces dices, bueno, voy a aprovechar para programar mi manejada a la hora que tengo que dormir, porque tengo que dormir en el carro, ¿no? Así fue, sí, pero cuando tienes dos es bien difícil porque si no está la misma así está la misma ahora, sí. Oye, y lo otro que te iba a preguntar de este tema de la relación antes de hijos, o sea, tu esposo, tu hoy esposo ya te ayudaba con el tema del management y demás, ¿cómo tú empiezas tu carrera tú sola diciendo, yo quiero irme por aquí, yo quiero irme por acá, yo quiero tal? De pronto ya es un tema de relaciones en equipo, pero no es tan fácil como, ah, tengo un manager decidido mal o no estoy de acuerdo, me caga, bye, consigo otro manager, porque ya hay más en juego y no a todo el mundo le toca vivir, algo así, ¿cómo lo manejaban? ¿Quién tenía la última palabra? Porque también pues confías en, lleven una experiencia también que puedes confiar, ¿no? No es como, ah, es una persona que no sabe nada y aparte tiene los mejores intereses para mí, pero a lo mejor tú dices, no, esto no es lo que quiero hacer, quiero hacer esto otro y esta persona me está diciendo, nos conviene hacer tal movida, ¿cómo lo manejabas, cómo lo malabariabas? En realidad no, él empezó hace dos años apenas, entonces yo ya era, ya era casados y con hijos, ah, ok, bueno, con hija, pero fue muy interesante porque trabajamos muy bien juntos y yo llevaba muchos años manejando mi carrera yo sola y si de repente venía uno que otro, o sea, me manejaba a una que otra persona y si no me gustaba, entonces me iba, pero con él me pude relajar muchísimo más porque toda la parte de management y de económica y financiera y todo eso me caja y que él estuviera a cargo y me drena, que él estuviera a cargo yo ya dije, me relajé, me relajé y hablamos desde el principio como cómo vamos a hacer para que eso no afecte también la relación y que no estemos hablando de trabajo todo el día y que tengamos vida aparte de esto y lo hablamos y llegamos a un acuerdo, digamos que fueron unos tres, cuatro meses de estirar y afloje porque yo también tengo cierta personalidad con cosas profesionales, entonces soy muy dura, soy muy seca y Lu te lo puede decir, me manda un mensaje de está esto y esto y esto y yo, ok, así, ok, sí, va, bye, así, entonces con él empezó a ser igual, lo bueno es que tenemos gustos muy similares de él sabe perfecto qué me va a gustar y qué no y yo sé perfecto qué le va a gustar y qué no, él es súper profesional y súper ambicioso y si yo le decía es que para este show quiero un avestruz, me conseguía un avestruz, ok, ok, él es muy así y él tenía una visión a futuro de mi carrera que yo no tenía, o sea, yo nada más iba como muy al día y como tal vez quiero hacer esto y tal vez quiero hacer esto pero él estaba, él tiene una visión muy, como venía de trabajar diez años en Google y en YouTube y es un güey muy inteligente me hizo una presentación no como su esposa sino como un talento así de mira, hacia acá creo que puede ir y yo, wow, wow, sí, porque tú como dices estabas metida en en hacer las cosas comedia, 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 estando más bien de lo que sé hacer, sí, sí, a una actuación o no o así, pero no tenía como a diez años qué voy a hacer, cero, y él sí y estar en manos de alguien que tenía esa visión era como, ay sí, bueno, sí, perfecto, y yo sabía que cualquier deal que iba a hacer lo iba a hacer lo más profesional, iba a contratar a las personas más profesionales, iba a leer el libro para hacer eso, o sea, yo sabía eso, entonces me relajó muchísimo, fue lo mejor que me pudo haber pasado que él quisiera hacer eso, la verdad, y este, verlo crecer también profesionalmente no nada más con talento sino también en la empresa que maneja y así es increíble y hablamos mucho de trabajo pero nos gusta, entonces tampoco es como que que huevo, vamos a hablar, si no nos gusta, es divertido, es divertido y yo le doy retroalimentación de lo que está haciendo y él a mí y es muy creativo y es muy chistoso, entonces también yo le digo, oye, estoy pensando en hacer chiste, y si lo haces así, 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 entonces también es como, y conoce tu voz, o sea, sabes dónde, qué se encaja y qué no encaja, sí, 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 entonces no ha sido nada difícil, al contrario, o sea, yo estoy mucho más feliz de que mi carrera está en mejores manos. Ok, y voy a regresar a tu carrera y quiero entender un poco dónde, dónde, cómo y por qué empiezan a llegar estas oportunidades ya de más exposición o de plataformas como, oye, Club de Cuervos, los especiales, ¿no? Digo, cómo, dónde y por qué en el sentido de cuánto tiempo pasó para que se dieran esas oportunidades, cómo fue, te buscaron, tú los buscaste, se picha, porque aparte fue el primero, no lo mismo cuando ya van varios y empiezan a buscar, oye, vengan, pero el primero es, ¿me la juego o no me la juego? Porque dices, va, lo voy a hacer, o sea, como toda esta etapa me encantaría entenderla un poco mejor para quien dice, pues si algún día quisiera llegar a eso. Sí, yo creo que cada camino va a ser diferente, a mí me empezaron a llegar las oportunidades grandes, o el primer especial de Netflix a los cinco años de mi carrera y fue porque Netflix empezó a buscar comedia en español y al primero que buscaron fue a Ricardo Farrell, él fue el primero que hizo su especial y se aprendieron muchas cosas de ese especial de qué no hacer y qué sí hacer en los especiales y demás y luego es que no había mucha más gente y ahora queremos una mujer, ¿qué mujer hay? Pues Sofía, o sea, que realmente tenga una hora de material, era yo y llevaba cinco años trabajando ese material, entonces después me buscaron a mí y ese fue realmente una de las catapultas más importantes de mi carrera porque una cosa es ir de escenario a escenario y te vas de 500, 800 mil personas a una plataforma que tiene tanta gente, es un brinco, pero pues fue en un lugar donde no, o sea, nadie quería ver el show, tuvimos que meter a gente a huevo y así Y muchas veces pasa así, ¿no? Con muchos. Claro, claro. Y después el segundo pasó muy poco tiempo, pasó año y medio del segundo especial y fue 10 mil personas y también yo estaba muy escéptica del material porque yo decía el otro llevaba cinco años trabajando, estaba súper pulido, este año, este segundo voy a llevar año y medio, no sé qué tan pulido va a estar y este tercero solo porque pasó la pandemia, pasó otro año más de especial, pero ya necesitaba menos tiempo para pulir material, entonces empezó a pasar menos tiempo entre una cosa y otra importante, o sea, tuvo que pasar cinco años para la primera cosa importante. como los músicos, tanto tiempo para el primer disco y lo sacan disco, disco, disco o serie, ¿no? Primer temporada se te dan un chingo en producirla y luego tienen menos de un año para hacer la siguiente y la siguiente, pero ¿cómo le hiciste para que fuera cada vez mejor? ¿el menos tiempo? Pasaron, es que yo no hice mucho, yo nada más trabajaba, o sea, siempre me he enfocado en tú, haz y haz y súbete y no dejes de trabajar y ya, las cosas que vayan pasando pues que vayan pasando, pero nunca se me ocurrió como, voy a buscar Netflix para ver si cero, nunca se me ocurrió, o voy a buscar lo de Club de Cuervos también pasó, yo no lo busqué, Gary me escribió un mensaje por Twitter, así de, ¿cómo te sientes de actuar? y yo, me dijo, ¿estás lista para actuar? y yo, súper lista, fui semilla en mi primera semana de actuación y así empezaron a pasar las cosas, hay muy pocas cosas que he buscado, yo solo he trabajado y trabajado y trabajado y lo bueno en el estando es que tú eres tu propio jefe, tú creas tu propio trabajo y tú buscas tus propios escenarios, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, entonces la actuación es muy distinta porque sí te tienen que buscar y casting y a ver qué película y demás y es más difícil conseguir trabajo y para mí no tanto porque yo, si quiero, voy y me paro en la calle con un amplificador que estuve a nada y lo hago y ese puede ser mi trabajo, o sea, te creas tu propio trabajo, entonces es mucho más difícil y mucho más fácil, pero las cosas se empezaron a pasar porque yo nunca dejé de trabajar. ¿Cuándo fue esto que dices que estuviste a punto de hacer, o sea, ¿la pasaste mal? Yo tenía mi amplificador y mi micrófono, o sea, yo iba a los shows privados con mi amplificador y mi micrófono y decía, ¿cómo me puedo conectar esto? Así, así empecé. Otra extensión, chíngale. Sí, así, así. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, hijo, a lo mejor me quiero bajar del tren? O sea, que hayas dicho, está bien mal esto o no lo voy a hacer o tal. No, nunca, nunca. Nunca. ¿Nunca pensaste en eso o nunca la pasaste muy mal? No, sí, claro que la pasaba mal, pero nunca decía, ya no quiero, no. ¿Y cómo aguantabas para decir, va, me quedo? Me gustaba demasiado, me gustaba demasiado crear y escribir y ver que algo que yo escribí funcionó. Eso es lo mejor. Saber algo que creaste de la nada y lo presentaste y funciona, es como, ¡oh! Eso lo hice yo. Me gusta demasiado. Oye, si tengo una duda, el tema de la competencia, por ejemplo, es decir, o sea, al principio, pues no hay nada y entonces haces cosas bien, te empiezan a buscar y tal. empiezas a ver una industria que como te dije al principio, tú fuiste también parte que la formó, ¿no? O le ayudaste a muchos a existir y de pronto se pelea entre ustedes las oportunidades, ¿no? ¿Cómo le haces tú para no fijarte en los demás? Siempre fue así, hubo momentos donde dijiste, por ejemplo, esto que dices, el especial de Richie, por decir algo, que fue primero que tú, no sé cuánto tiempo pasó del de él para que te buscaban a ti y si no te aguitó, no que te cagues o que tengas sentido que te digas, pues a mí no me ha ofrecido, yo también llevo aquí tanto tiempo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, cómo, primero, ¿te pasa o no te pasa o te pasaba y cómo has aprendido a enfocarte en ti y qué es lo que me imagino que hoy pasa? Que ya decís, no, yo tengo mi carrera y yo tengo mi camino, pero que al principio, pues, híjole, ¿no? Sí, sí me pasa, sí me pasa y me sigue pasando, yo creo que es muy humano compararte con los demás y más en la era de las redes sociales donde todo el tiempo estás viendo qué están haciendo porque luego también nada más es una foto. Por ejemplo, yo ayer... Vienen cosas sorpresas, estamos preparando cosas increíbles como, cállate, estás viendo tele en tu casa. Pero, por ejemplo, ayer yo subí una foto de, dije, el escenario de hoy y era un escenario el Checo Pérez, sí. Uno pensaría como, no mames, ¿está con el Checo y con Max? ¿Qué es esto? El Red Bull, iba a ser stand-up enfrente de ellos. Yo subí eso y luego dije, la gente debe pensar que yo estoy como increíble y me fue de la chingada en ese show. Ok. Ayer fue muy mal. Ayer me fue muy mal. ¿No se ría la gente o mal de...? No se ría la gente, pero Max y Checo estaban ahí, pero obviamente se fueron después porque, ¿por qué Max se va a quedar a ver un stand-up en español? Y Checo también. Es como, wey, tenemos una carrera, no nos están chingando. Pero me fue mal porque el lugar no era bueno para stand-up, era afuera, la gente estaba parada, había unos atrás, otros adentro, estaban platicando. Pues va a un restaurante que no es el lugar para ir a ver. No iban a verme a mí, iban a ver a Max y a Checo y yo estaba ahí a huevo. Cuando son shows privados y la gente no paga por verte, hay muchos que o no le gusta o no sé ni quién eres o es como, me vale más esto. Entonces había... Tengo socializado. Había muy pocas personas, había 80 personas y es peor hacer 80 que para mil. Y muchos eran ya personas grandes. ¿Por qué es peor? Entre más chiquito es más difícil. Menos, o sea, pero por las risas. Se contagia menos la risa y si están todos parados y platicando, pues menos y la gente es bien grosera y no pone atención. O sea, si hay alguien en el escenario, pues volteas, ¿no? No, hombre. No te callas. Sí. No, no. Y entonces... Estás hablando de esto por el tema de la competencia y por el tema de que la gente... Ajá, entonces yo dije, la gente va a pensar que estuvo increíble. Yo no subí la otra parte. Yo no subí la parte donde no me fue bien y me bajé así como, bueno, gracias, hasta luego y me fui a mi casa y según yo pensando que me valió madres, yo así como, ay, pues güey, no era, o sea... Era obvio. Así es esto, pues ni modo y yo realmente pensé que me valía madres y me fui a dormir y soñé con eso y me levanté con mucha ansiedad y dije, ser me valió madres. Nunca te va a valer madres que te vaya mal. Nunca. Por más que digas como, güey, sí, ni modo. Nadie vio, no está grabado, no pasa nada. Y dije, pero yo no lo subí y alguien va a pensar como, Sofía es una chingona porque estuvo con Max y con Checo y hizo un show ahí, guau. Y dije, debería de subir la otra parte también. Debería subir la parte de, me fue la chingada en este show. Y también por eso lo estoy diciendo aquí porque es como, si te estás comparando es porque estás viendo la mitad de la historia de los demás. Ok. Estás viendo, y eso yo lo sé. Entonces, al principio de mi carrera me comparaba poco porque no había mucha gente y luego, claro que te empiezas a comparar mucho de quién tiene especial, quién no tiene especial. Yo le di clases a esa persona. A quién le fue mejor y a quién no. ¿Qué están diciendo los otros comediantes? Yo cuando saqué mi serie de YouTube, Sobreviví, un chingo de comediantes la criticaron muchísimo porque, claro, porque como, o sea, es como Sofía hizo algo y le fue mal a huevo. Entonces, hay mucho de eso en todas las industrias y yo me he metido a esa mentalidad de competencia pero me salgo mucho más de lo que me meto. Ok. O sea, cuando me empiezo a meter es como, ¿de qué me está sirviendo esto? ¿Te das cuenta? De nada. Habemos una generación del principio del stand-up que nos ayudamos mucho que es como, oye, güey, ¿puedes subir mi show porque nos está llenando? Sí, o hice este especial, ¿lo puedes compartir? Sí, todo eso nos ha ayudado si nos ayudamos. Siempre vamos a competir y yo creo que es bueno que haya más y que haya competencia porque siempre te tiene en tu mejor versión. Ok. Saber que viene alguien atrás o saber que hay alguien enfrente siempre te va a hacer escribir mejor y no dejar de hacerlo y siempre es buena. La competencia siempre es buena. Cuando se vuelve negativa es cuando ya no te deja trabajar. Cuando estás más enfocada en, chin, ya saco un especial y yo no y empiezo a afectar tu trabajo. O sea, sales de tu camino por hacer lo que... Exacto. Y empiezas a tomar decisiones estúpidas porque crees que es lo que te va a hacer acelerarte más rápido que los otros. A mí me pasó mucho en pandemia que yo veía que todo el mundo estaba como, chas y mi podcast, chas y mi no sé qué. Todo el mundo haciendo, o sea, parecíamos abejas pegándose contra vidrios. Todos desesperados tratando de hacer contenido y tratar de que la gente no se olvide de ti. Y yo también empecé como, traté y al principio luego dije, no, no, no. Y aparte yo tengo una hija y estoy embarazada y no tengo tiempo y no tengo energía y no lo voy a hacer y ya, fuck this. O sea, ya, no lo voy a hacer. Y muchos me dijeron como, güey, estás súper desaparecida. Sí, sí, güey. O sea, espero que 10 años de carrera hayan ayudado que yo un año pueda no hacer nada porque el mundo se está acabando. Entonces, afortunadamente sí, sucedió. Te iba a decir, si te diste cuenta que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Y además puedes planear las cosas con más tiempo, con más seguridad. Y ya después de que tuve a mi hijo, fue como, tomen, ahora sí, tal, tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, traté de no entrar en esta necesidad y este miedo de todos de, tenemos, el mundo se va a acabar y tenemos que hacer algo. Pero eso es algo muy de, con edad. O sea, yo estoy a punto de cumplir 40. Entonces, eso viene mucho con la edad, con el trabajo, con meditación, con conocer, con estar consciente que estás sintiendo eso. Porque cuando siento todas esas cosas, digo, ok, las estoy sintiendo, está bien. O lo que hiciste hace rato, se vale sentirse. Se vale sentirse. Entonces, siéntate, ayer que me dio ansiedad, hoy en la mañana que me dio ansiedad, o sea, me desperté a las 3 y me di lo a las 4 y me di lo a las 5. Y dije, pues sí tienes ansiedad del show de ayer. ¿Está bien? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y me fui a escalar y eso me ayudó mucho mentalmente como a... Ok. Y ahorita ya estoy bien. Pero lo tenía que sentir. Y les dije en el show, les dije, uno pensaría que dos especiales de Netflix, uno en Amazon, películas, series, shows en Estados Unidos, shows en México, ya no pasas por esto. Pero la vida te da cachetadas de humildad y yo las recibo con mucho gusto. Y está bien, está bien. Qué bueno que me pasan las cosas. Y hablé con Mau Nieto, que es uno, es muy amigo mío, y es con el que más hablo cuando pasan este tipo de cosas. Y hablé con él antes del show y hablé con él después. Y le dije, güey, qué bueno, qué bueno. O sea, es como a... Y cero me estoy comparando con Tiger Woods en nivel de carrera ni nada, pero es como a alguien que asumes que siempre le va a ir bien y le va mal en un momento de su carrera y pues sí. Entonces, ya está. Está bien. A Tiger Woods le fue peor con todos sus madridas. A mí nada más fue un show. Pero eso es lo que pienso a nivel de competencia. Es como tú sigue, 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 sigue. Sí compite, está perfecto, no pasa nada. Pero que no temerme y que no te haga tomar decisiones o cambiar quién eres porque también te saca el black swan. Sí. Competir. Luego te puedes sacar lo peor. Entonces, nada más tienes que estar consciente desde dónde lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo y por qué lo estás sintiendo y dejarte también ser humano. Es muy humano de repente sentir inseguridad o de repente sentir que alguien lo está haciendo mejor que tú y seguramente alguien lo va a hacer mejor que tú. No puedes estar arriba todo el tiempo. No puede, qué cansado. Y si estás arriba siempre hay alguien que te quiere tirar. Sí, Esa tumba es el que está menos arriba. Entonces, entre mejor te va, más quieren bajar. Siempre, siempre. A ver, ¿y qué diferencia hay entre cuando empezabas tu carrera o los primeros años y ahorita de tu visión hacia dónde quieres llegar? O sea, cuando estabas más chica o cuando estabas empezando, ¿tú qué te imaginabas? No, decías, quiero llegar a esto o quisiera que mi carrera fuera similar a la de X personaje y hoy con la madurez que tienes, con lo que has vivido, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llevar esto? No, no sé. Porque has palomeado muchas de las, de las, de los hitos de alguien que se dedica a lo que tú te dedicas, ¿no? Y actuaste varias veces, tienes series, los stand-up, los especiales en varias plataformas, shows, llenado de auditorios, tal, ¿a dónde dices, hasta acá quiero hacer o en esto quiero involucrarme o proyectos? dos cosas que quiero siempre hacer van a ser contenido, ya sea stand-up o series o películas o libros o lo que sea, siempre estar creando y digamos que a corto plazo lo que quiero lograr es stand-up en inglés. Ok. O sea, es lo siguiente que voy a hacer. Siente barrera, ¿se cuenta? Siente nivel. Eso es lo que quiero hacer y a ver, ¿a dónde me llamo? ¿Y qué plan tienes para hacer eso? Hacer más en Estados Unidos, no sé si tal vez irme a vivir a Estados Unidos porque sería como la única forma de hacerlo, contratar a un escritor que me ayude a traducir las cosas en inglés y subirme y subirme y subirme y hacer lo que hice en español. Y tú estás consciente que vas a empezar de cero, ¿no? Tal vez no de cero porque ya lo he hecho en inglés y ya tengo material. O sea, de cero es ¿qué voy a hacer? Tengo material que podría traducir y a ver cómo se traduce en inglés, pero digamos que... Pero en cuanto a gente que te conozca o... o este following gringo, pues no empiezas como empiezas aquí. Exacto. Digamos que no es de cero pero es de quince. Ok, ok. Y empezar a... Pues no sé qué va a pasar. O sea, no sé si la gente acepte eso porque también mi inglés afortunadamente no tengo mucho acento latino en inglés. Ok. Entonces, no va a ser muy evidente que soy una mexicana tratando de hacer un show en inglés y... yo quiero competir con gente en inglés, o sea, con una Amy Schumer. Entonces, no con un George López. O sea, no quiero meterme al mundo latino en inglés, sino al inglés, inglés, inglés. La mexicana que está... No, que no importa. O sea, inglés. Así como él, algunos que... No sé, este cuate que da las noticias indio, coxindio... Así Sansari. Así Sansari u otros... No, hay otro cuate. Ah, este... No, ese no es indio. Este... O no sé si lo estoy quedando, pero que da una... En Netflix tiene un noticiero y tal, pero lo que ves es que esos no les dicen ah, el indio que vino ah, o el tal, es el... La persona. El listado de la gente que hace comida en inglés. Sí. No de dónde es, ¿no? Hacia allá lo quieres llevar tú. Sí. Ok. ¿Qué crees que va a ser lo más difícil? Hablar de cosas globales, generales y no latinas. Sí. O sea, porque el George López y todos esos, George Harris y todos esos, hacen comedia muy para latinos. Y situaciones latinas. Exacto, y yo quiero hacer comedia muy para todo el mundo. Ok. Que es lo que hacen muchos comediantes en inglés. Entonces, eso va a ser lo difícil. Qué loco. Sí. Qué loco. Voy a decir, ya estás donde muchos quieran estar y decir, bueno, vamos a volver a darle. ¿Cómo decides hoy qué decisión, en qué proyectos sí involucrarte y en cuáles no? ¿Qué tomas en cuenta? Cómo me hace sentir, me voy a divertir o no me voy a divertir y ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿La verdad? A veces, pero siempre que tomo decisiones por dinero nunca salen bien. Sí. Como el show de ayer. Por ejemplo. No te puedes bajar de repente si decís, es que, ching su madre, una vez te importando, ya se acabó. claro que puedes, claro que puedes, pero no lo hice. Perseveré. Y aparte sí había cinco o seis personas que me estaban haciendo caso, entonces, pues a ustedes, pues ni modo. Y los empecé a bulear, que es generalmente lo que hago con mi mamá. Entonces, y con eso se ríen más cuando te metes con la gente. O sea, ya después de 11 años estando, tienes las herramientas para estar en un show así y sacarla. O sea, por lo menos decir, bueno, ya, se ríen tres veces, ya, ok, ya me puedo ir y ya. Pero, ya no sé ni qué me preguntas. ¿De cómo tomas decisiones? Ah, si me voy a divertir y si voy a crecer también como persona, como comediante, como todo, si va a ser una buena experiencia o educativa. O sea, el show de ayer es un escalón más y una historia más de comediantes que hace 11 años de carrera. Si se convierte en parte de tus anécdotas y de tus historias a contar. O sea, luego, entre comediantes luego cuando nos juntamos es como, güey, ¿cuál es el peor show? Entonces, yo ya tengo... Es como una medalla, ¿no? Como una cosa de orgullo. O sea, si no tienes un muy mal show, no eres buen comediante. Ok. O sea, no estás siendo buen comediante porque no estás exponiendo lo suficiente. Pero ya llega un momento de tu carrera también que puedes decir como, yo ya no voy a hacer shows privados. Yo decidí, por ejemplo, yo ya no hago bares. ¿Cuándo en tu carrera pudiste decir ya no hago fiestas, ya no hago bares, ya no hago cosas? Pues como después de Netflix, yo creo. Ok. Sí hubo una diferencia muy grande de antes que se pusieron en Netflix para ti. Sí, porque empecé a llenar más teatros. Entonces, ya no necesitaba... O sea, bares era porque caben menos personas y pues sí los llenas. Pero es horrible bares. Horrible. Sí. Porque toman más, porque se meten más contigo. La licuadora, escuchar ya los platos. Es horrible. Entonces, ya llegó un punto que dije, yo solo voy a hacer teatros. Y eso fue increíble. Sale mejor, la gente disfruta más. Entonces ya puedo decir como yo ya no voy a hacer privados. Y hago muy pocos shows privados. Muy pocos. Muy bien cobrados. Muy bien cobrados. Exactamente. Quiero camioneta nueva, vamos a hacer un show privado. Exactamente. Oye, y una pregunta más. Voy a pasar a la parte de preguntas concretas, pero antes de eso quiero nada más saber una cosa más. Quiero saber dos cosas más. Uno es cómo decides cuándo sí y cuándo no meterte con alguien más en tu especial. Por ejemplo, Peña Nieto, en su momento te invitan, estás ahí, le dices y luego lo metes a tu especial y te dirías y se te pone todo el mundo. O sea, así como muchos te pueden ir para bien, muchos te pueden ir para mal, te pueden bloquear de cosas o de oportunidades. Es como dices, me la voy a jugar o cuando este tema de la estación de radio, ¿no? O sea, es un riesgo medido, es una cosa de no lo pensé y lo digo, es como a veces a uno le dan ganas de decir, ¿sabes qué? Chinga tu madre, pero dices, híjole, no sé si eso me va a cerrar oportunidades hacia adelante y me va a hacer más dificil y esto, mejor me quedo callado. O sea, ¿dónde pintas la raya y cómo piensas sobre eso tú, ¿no? ¿Cuál es tu postura ante ese tipo de cosas que creo que la gente sabe que es una persona que no se queda callada, ¿no? Que no se aguanta las cosas y es muy congruente en todo lo que vas diciendo, tanto en tu vida personal como en el escenario. Entonces, quiero entender eso, ¿no? Como, ¿hasta qué punto dices? Pues en realidad es mucho de qué tan apasionada me siento del tema, o sea, qué tan importante creo que es hablar de ese tema en público. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque el cómo también es súper importante y si tengo un riesgo físico o no. O sea, alguien me puede matar por esto o no me puede matar por esto. Entonces, con lo de Peña Nieto, yo ya sabía cómo se iba a poner la gente después de haber subido el video de YouTube que se hizo viral. O sea, ya no se iba a poner peor que eso si yo lo subía a Netflix. O sea, lo de Netflix fue lo de menos. En realidad, el video de YouTube fue donde realmente sabía. ¿Pero te subí lo más? ¿Pero te subí lo más? ¿Lo vas a subir? No, Sí, o sea, ya cuando lo subió al especial, yo ya sabía cómo reaccionó el presidente, yo ya sabía cómo había reaccionado la gente. ¿Hubo represalias ahí? No. No. Nada. O sea, no. Digo, fuera de que se enojaron algunos. No, y el presidente lo tomó bastante bien. O sea, digo, nunca lo volví a ver, pero me dijo, te lo volvieron a invitar, pero no me volvieron a invitar, nada, pero, y tiene bastante buen sentido del humor, entonces, pues, hasta ahorita todo bien. Y lo demás siempre lo decido como eso, qué riesgo físico va a haber, si está en peligro, si está en peligro yo o mi familia, si lo voy a decir, y qué tan apasionada me siento del tema o qué tanto sirve que yo diga esto en la sociedad. Ya, o sea, que si te vuelven a cuestionar sobre eso, qué tanto sí seguirías opinando o qué tanto es como, ah, no me lo dije, ya, bye. No, yo sigo opinando exactamente lo mismo que dije y... No, o sea, me refiero a que, si te refieres a eso con el tema de apasionada, ¿no? De que si sea un tema que defendería o si no me importa tanto como para, mea, chingas de madre. Exacto, o sea, me quiero pelear o no me quiero pelear porque hay que escoger las peleas hoy en día, entonces, y drena mucho eso, drena muchísimo pelear. Entonces, así lo decido, como que, ¿cómo con los hijos? O sea, ¿te vas a pelear con esta o lo vas a dejar ir? Ay, ya, mejor lo digo. Ya, sí. Tengo una última pregunta que justo va, o es que mencionas a tu hija también o a tus hijos. En la charla que vi de TED, la plática de TED, hablas de, como a veces no es lo correcto el tema de la pasión, Vive tu pasión, Vive lo que te apasiona y cómo hay mucho mamá alrededor de esto y demás, pero hablas del tema de encontrarle la esencia. Lo primero es encontrar realmente qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama. Me encantaría saber, ¿tú cómo crees que alguien puede encontrar esa esencia? O sea, ¿cómo encuentro? Porque me da claro, no, pues la pasión, pues es más difícil, lo es probando, pero esa esencia, ¿cómo sientes que puedo darme cuenta de cuál es mi esencia? Es que te tienes que conocer mucho primero. O sea, tienes que realmente sentarte a pensar qué me gusta, qué quiero, qué me hace sentir. O sea, yo la primera vez que me subí al escenario siendo clown, lo sentí, sentí el, oh, esto está increíble. O sea, es como, o sea, tal vez es muy romántico decirlo, pero es como maripositas. O sea, es como realmente te sientes como pez en el agua. O sea, sí, sí sientes eso. Entonces, pero yo tuve que pasar por muchas cosas antes de llegar a un escenario yo a sentir eso y no lo había sentido con nada más. O sea, sentía, cuando trabajaba en publicidad, por ejemplo, que yo presentaba, como yo estaba en creativo, yo le presentaba a los clientes y tenía que medio actuar. El comercial y pones un show, o sea, es como, y ves a un güey entrando. Y yo le veía las caras a ellos de, oh, le está presentado súper bien y eso me gustaba mucho, pero yo no lo ligaba con un escenario. O sea, yo nada más decía como, órale, me gusta mucho presentar y me gusta mucho hacer que la gente se imagine cosas y comunicarme bien me gusta mucho y ver cómo comunicarme también me gusta mucho. Entonces, poco a poco fui entendiendo eso de mí y, pero empecé con pánico escénico. Entonces, uno pensaría como, bueno, Sofía nunca se va a subir al escenario porque cada vez que se sube se pone roja o cada vez que se sube le pasa esto. Las palabras, los cambios. Y con los clientes también, me ponía súper roja, me daba muchísima pena, pero medio me gustaba y lo seguía haciendo. O sea, algo me llamaba, pero al mismo tiempo me decía, sal corriendo. Ok. Porque, pues, la amígdala. Entonces, este, te tienes que conocer muy bien y te tienes que atrever a hacer cositas que te están llamando para ver cómo te sientes al respecto. Entonces, si algo en ti te dice, o sea, como que siento que me gustaría escribir, pues, escribe algo y a ver cómo te sientes. Y si, pues, lo leyó nada más tu mamá, pues, ni modo, pero te sientes muy bien escribiendo, pues, sigue escribiendo. Entonces, tu esencia solo va a venir de las cosas que te empiezan a mover, que no tiene nada que ver con lo que te dicen que tienes que hacer o con lo que, o como qué tan bien un malo le va. O sea, tú, eres tú, 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 tú. Entonces, si toda tu vida has tomado decisiones hacia afuera, o sea, hacia, voy a ganar buen dinero, no, mis papás van a estar contentos con esto, no, es la carrera que debería tener o no, si todo va hacia afuera, nunca vas a encontrar tu esencia. Entonces, nada más empiezas a tomar decisiones que vayan hacia adentro, o sea, te hace sentir bien o te divierte o no, te llama o no te llama y al mismo tiempo es como, no me está llamando, no me está gustando, no me está gustando estar aquí, muévete. Ok. O sea, yo por eso me moví de publicidad, no me está gustando, me encantaba, me encantaba publicidad y me sigue gustando lo creativo de la publicidad, o sea, el crear, el pensar en que te den un producto y decir, ¿cómo se lo va a vender a alguien? Y yo de hecho sigo pensando en comerciales de publicidad. De hecho, ayer le dije un comercial a mi suceso y se me ocurrió un comercial para libros y se lo conté, me dijo, está chingón y yo, ¿cómo se los vendemos? No sé cómo se los vendemos. Es como dijo, no sé si fue Simon Biles o otra gimnasta que no me acuerdo que están pasando por todo esto del Me Too y todas esas cosas, dijo, yo me di cuenta que yo empecé a odiar la gimnasia y luego tuve que regresar a hacer gimnasia porque me divertía y luego se dio cuenta que ama la gimnasia y nada más odia el ambiente, odia todo lo que se creó alrededor de la gimnasia y todo lo que arruinaron todos los demás de la gimnasia. A mí me pasó lo mismo con publicidad. Yo amo crear, amo pensar creativamente, odio todo lo que está alrededor de la publicidad. Entonces, yo me tuve que mover de ahí nada más para encontrar que mi esencia no era la publicidad sino la creación y lo creativo. Entonces, nada más tienes que tomar ese tipo de decisiones. No estoy a gusto, muévete, muévete, muévete y entonces vas a encontrar tu esencia puede ser mil cosas. O sea, puede ser, o sea, mi papá le gusta correr pero también le gusta hacer clavados pero también le gusta pilotear pero también le gusta, le gustan mil cosas y su esencia es como hacer las cosas que lo llenan. Entonces, empiezas a hacer eso. Yo creo que es la manera de encontrar tu esencia. Chinga. Sofía, voy a una sección muy breve de preguntas concretas. Ajá. Preguntas concretas, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos. Super. ¿Cuál es uno de los peores consejos que te han dado? Sé tú pero no tanto. Ok. O sea, habla pero no tanto. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Si piensas que estorbas, estorbas. Me lo dijo un amigo de mi papá que una vez me dijo estaban en un ruedo y yo me quería bajar donde solo podían haber niños y hombres y yo dije es que yo quiero estar pero siento que estorbo y me dice pues si sientes que estorbas estorbas entonces ¿sientes que estorbas? y yo no pues bájate y yo ok entonces Chinga. ¿Qué es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías? Vale. Eh... No sé. No sé. A lo mejor le dabas a tus estudiantes o que a lo mejor le dabas a a otras amigas y que hoy ya no darías ese consejo. O sea, ya no era tan buen consejo. Yo creo que daba muchos consejos como de que te valga madres que te valga madres que te valga madres que te valga madres y no si no te valen madres no te valen madres o sea, ya no darías ese consejo más bien sería como piensa por qué te está valiendo o sea, piensa por qué te está importando tanto. Ok. Ya. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Tienes media hora más? Esto es más de maternidad o sea, yo cuando tuve a mi primera hija yo no quería que nadie fuera al hospital o sea, yo creo que mi opinión es dejen de visitar a las mamás en el hospital esa es mi opinión y a Tom no le caga mi opinión porque es como yo no entiendo o sea, no entiendo si te acabas de o te acaban de rajar la panza o acaba de salir un ser humano por un hoyo que no debería de salir y te sientes de la chingada y hormonas y las chichis enormes y desvelada y además tienes que poner cara como de hola tío ¿cómo estás? me muero entonces esa es una opinión muy poco popular en mi familia y en el mundo sí mi esposa es esta edad muy de acuerdo contigo ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? soy muy sensible muy o sea, la gente piensa que soy muy dura y muy como súper fuerte y soy súper sensible ¿en qué sentido? me afectan muchas cosas todo el día me están afectando cosas o sea, veo a alguien en la calle y la quiero rescatar y veo a un perro y lo quiero rescatar y veo una injusticia y la quiero parar y veo o sea, todo el mundo quiero rescatar y todo el tiempo quiero cambiar y veo contaminación y empiezo como no, el planeta o sea, todo el tiempo me está afectando todo y yo creo que también por eso pongo la barrera como de fortaleza para que tampoco esté como el de ¿cómo se llama esa película? del güey que llora todo el tiempo el diablo con el diablo sí, sí, ajá, como ese güey como el güey que llora por el atardecer o el amanecer o así entonces soy muy sensible soy muy sensible ok película, serie, documental, libro, cualquiera de estos que haya marcado un antes y un después en tu vida que de hecho no, lo vi o lo leí y el libro de Untamed de Glennon Doyle este y el documental del pulpo mi amigo el pulpo no, eso también hay muchas cosas que han marcado en mi vida pero el último libro que marcó mi vida realmente o sea que dije no puedo creer como me explotó el cerebro fue Untamed ¿por qué? es un libro de es una mujer que tiene una vida extraordinaria en el sentido que estaba casada con un con un hombre y tiene tres hijos y decidió divorciarse y se dio cuenta que es lesbiana y ahora está casada con una mujer y cambió su vida por completo y la manera que expresa todo eso y que te explica cómo fue su mundo y cómo cambió y por qué y la sociedad y todo eso o sea resonó demasiado no que yo sea lesbiana y me quiera divorciar nada más para decirle a Jorge es una señal es una indirecta pero el cambiar por completo tu vida ante una y ella había escrito libros del matrimonio y de así entonces ese libro yo creo que cualquier mujer y hombre lo tiene que leer para entender muchas cosas pero ese libro perfecto la última pregunta Sofía antes que nada gracias por venir hoy y si ya respetaba lo que hacías y te admiraba ahorita se fue para arriba este ahí te vas saludo a todos los invitados y desde todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes que fueran como este esta norte esta brújula ¿cuáles serían? todo está pasando por algo o sea todo te va a llevar a algo por más mal que parezca que esté pasando vas a cambiar porque luego piensas como que yo a mis 20 juraba que yo sabía absolutamente todo y que o sea vas a cambiar y está bien cambiar está bien y tres a nadie le importa tanto tu vida la verdad o sea como que todo el tiempo estamos pensando que la gente está viendo qué estamos haciendo y si estamos fracasando o no y si todo el mundo está muy metido en su propio propios problemas y su propia vida y a nadie le importa entonces güey hazlo a nadie le importa sí listo listo siento que siento que tu esposa y yo podríamos ser amigas porque te aseguro que sí te aseguro que sí o sea ve lo que subes en el Instagram y me lo mando de que ya ves ya ves y sí mucho lo que me hiciste lo entiendo no 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 Gracias.